Sus colaboradores, cuando va a comenzar el partido, estamos renovando el campeonato, ayer empezó con el empate del Honduras Progreso 1-1 contra el Vida, en el estadio Humberto Micheletti del Progreso. Así que va a jugar con su uniforme naranja, la UPN-FM, y habrá que ver cómo se comporta, le ha costado mucho, no es el equipo tan contundente en esta cancha, lo vimos contra Maratón, lo vimos contra Platense que logró ganar, así que tendría que aprovechar un poco más esta condición de local. Sí, bueno, entendiendo que para el equipo de Salomón Názar, pues debe ser natural, normal, jugar en una cancha de césped sintético, hay que recordar que la UPN entrena mayormente en su cancha, en la cancha de la UPN, que es una cancha de césped sintético. En la cancha de césped sintético, hay que preparar este partido, donde hoy está por enfrentar a la UPN, y ahí hacían el saludo, todo listo para el inicio de este partido, los árbitros ya ubicados, y el equipo de Salomón Názar también, a la espera de que Motagua también se ubique en la zona correspondiente donde debe estar, para que arranque este partido de la Liga Nacional. Ayer, un empate, que tuvo un sabor, pues amargo para el equipo de Honduras del Progreso, que estuvo arriba en el marcador, que pudo haberse quedado con la victoria, al final no lo logró ante el vida. Ahí está la UPN, ya en la cancha, el Motagua ha demorado un poco su ingreso a esta cancha de grama sintética, y ahí va Motagua, ahí va el equipo titular. Del Motagua viene el portero argentino, Jonathan Ruggier, atrás viene uno de los suplentes, Sergio Salvador Peña, luego va a San Juan Pablo Montes, a Denil Maldonado. El Motagua, que va a enfrentar este partido, con la gran posibilidad de llegar a 28 puntos, y volver a ser líder. A la espera de mañana, del partido que el Olimpia jugará contra Juticalpa, que a priori, el Olimpia luce como gran favorito, pero los partidos hay que jugarlos. Así como ocurrió entre semana, Orlando, Motagua se colocó líder, y al día siguiente, Olimpia hizo lo propio y volvió a recuperar la punta. Vamos a ver qué pasa en este fin de semana, Olimpia tendrá la palabra hoy, Olimpia tendrá la palabra mañana. Creo que el empate al Motagua lo perjudica en la lucha de pelear por el primer lugar. Si empata el Motagua hoy, se va quedando con menos opciones, porque el Olimpia tiene un partido menos. Bueno, hoy tendría dos partidos menos, el temaniano y el que tiene con la UPN, o sea que es una gran ventaja que tiene el Olimpia. Pienso que el primer lugar es más complicado, porque el Olimpia todavía tiene un partido menos. Claro, así que eso se ve mucho más complicado para Motagua, para España y el Maratón, que tendrán que insistir y seguir hasta el final, ganando sus partidos y esperar que suceda algo con el Olimpia. Pero yo lo veo muy difícil. Lo que todos buscan, tal vez es estar en ese segundo lugar. Hablo de España, Maratón y Motagua. Ahí están los capitanes, vemos a Lázaro Llanes, que ahora juega de lateral. Notemos que jugó de central Melvin Matamoros, Walter López, Eric Cuello, son los asistentes y ahí está la arenga de los árbitros. Todo listo para comenzar el partido en el estadio Emilio Williams de Choluteca, en la zona sur del país. Ha sido muy afectada con el tema de las inundaciones, los efectos que han generado las tormentas que se han generado en el país en los últimos días. Muchas personas, muchos damnificados, muchas personas que han quedado en condiciones precarias. Así que somos solidarios con todas estas familias que han sido muy afectadas con los embates de la naturaleza. El Motagua está para hacer el saque. Va a comenzar la faena, Motagua contra la UPN. Aquí a través de la pantalla de Televisentro, con la Liga Nacional de la Primera Categoría. El Motagua llegó a las 6.5. Al estadio, nos comenta ahí el chino, al estadio Emilio Williams. Así que todo listo. Va a comenzar el partido. Melvin Matamoros dice. Jueguen se movió a la pelota en el estadio Emilio Williams. Vamos a vivirlo, a disfrutarlo aquí a través de la pantalla de Televisentro. La pelota la tiene la UPN. Alón que va a salir, la buscaba ahí justamente Pinto. La marcación que ejerce Motagua y la pelota que sale. Así que tenemos saque de banda para el Motagua. Comenzando las acciones. Ahí vemos al número 27 es Pinto. El número 21 es Kilmar Peña. Vamos a esperar ahí que el chino mande las alineaciones con su respectivo suplente. Vamos a ver aquí el lanzamiento libre que favorece a la UPN. Christopher Urmeneta para mandar esa pelota. La manda Urmeneta. Trata de buscar aquí a Benguche. Balón de Kilmar Peña. La manda en directo. Y aquí va a llegar sin problemas al portero Jonathan Ruger. Ahí está la forma como sale Motagua. La manda a Ruger. Viene el cabezazo. Buscan en la zona de ataque. Cuando intentaba ir Rubilio Castillo. Balón que va a salir y pertenece a Motagua, dice el asistente. El Motagua que comienza a acercarse a la meta defendida por José Mariano Pineda. Ahí está el Turco Nacer. Vamos para saque de banda. Viene Motagua con Denil Maldonado para el lanzamiento lateral. Ya prepara Denil Maldonado. Aquí se prepara para mandar el saque lateral. Para mandar esa pelota y meterle en el área. Balón que viene arriba. Cabezazo. La pelota se va apenas arriba ahí de la portería de Mariano Pineda. Qué buen saque de Denil Maldonado, Carlos. Tremendo. Oíme dónde la colocó. Y el cabezazo. Mirá qué potencia para mandar ese balón al encuentro de Rubilio. Rubilio es el que establece el contacto. Ahí está. Lo negativo para la UPN es cómo puede permitir que cabecee de esa manera Rubilio. De ahí lo de Denil Maldonado muy bueno. Terminó siendo casi un tiro de esquina. Tenemos a Kilmar Peña y a Jorge Vinguché. Son los dos puntos que tiene hoy la UPN. Y José Pinto está jugando de volante por la izquierda y por la derecha Marco Godoy. Que es el juvenil que hoy está debutando en el torneo de la Liga Nacional. Otro sub-20, mire, que va ganando minutos, que gana experiencia en primera división. Por un equipo como la UPN que apuesta por sus divisiones menores. Ahí está Rubilio Castillo. Y la marcación que le está haciendo Sonny Fernández. Es hijo del Chepo Fernández. ¿Usted acuerda del Chepo Fernández? El gran jugador que tuvo el vida y el Olimpia y la selección nacional. Sonny Fernández. Pelota que llega a neutralizar aquí la UPN. Toca aquí Jorge Vinguché. Tocaban ahí para Jorge Álvarez. Recupera Motagua con Kevin López. Vamos a ver a Motagua en ataque. Aquí están buscando las opciones en ofensiva con Roberto Moreira. Marca una falta, una infracción ahí de Roberto Moreira. Así que tenemos tiro libre a favor de la UPN. Vamos a ver ahí la reiteración cuando llega a recibir la pelota. Y le marcan una falta al jugador paraguayo. Y hay un desplazamiento sobre Montoya. Bien señalado por el árbitro. Balón que tiene aquí Hermes Castillo. La jugaba la UPN. Mejor el Motagua que regresa esa pelota. Viene para zona de medio campo nuevamente Hermes Castillo. Aquí buscan para Hermes Castillo. Se va a decidir el ataque. La puede centrar. Centro que viene. Cabezazo a la zona defensiva de Motagua que resuelve a medias. El balón lo está recibiendo Vinguché. Vamos a ver a Pinto. Aquí está Pinto con pelota dominada. Intenta meterse en el área. Pelota que queda de rebote. La va a ganar nuevamente. Aquí está la UPN. Vamos a ver esta. La tiene Jorge Álvarez. Uno de los volantes. Recupera. La viene. Viene la zona defensiva de Motagua para rechazar esa pelota. La busca Rubilio Castillo. La puede ganar Rubilio. Ahí se levanta Rubilio. Va con todo Sonny Fernández. Mejor la gana Motagua. La mandan a la zona de ataque. Buscaban para Walter Martínez. Balón que va a salir. Tenemos saque de banda para la UPN. Tipo incómodo, ¿no? Sí, sobre todo en esta cancha porque ellos conocen muy bien esa superficie, Orlando. Sí, se maneja muy bien. Viene Motagua. Vamos a ver Galvaliz. Ahí está la marca de Sonny Fernández. Sonny que quiere rechazar. La gana Motagua. Galvaliz. El centro. Cabezazo. Llega Rubilio Castillo. Y la zona defensiva de la UPN que resuelve medias. Lograron incomodarlo ahí a Rubilio Castillo. No le dejaron la comodidad o el espacio que le hubiese querido para darle una mejor dirección a esa pelota. Cuidado que Motagua está apretando en la salida el equipo de la UPN. Ahí se complicaba. Vamos a ver. La tiene aquí la UPN. Esa pelota viene para medio campo. Vamos a ver en ataque. Esa pelota que va a salir cuando intentaba justamente Kilmar Peña. Ahí lo vemos este número 21. Controla. Adelanta la pelota y ahí comete la falta. Llega justamente la perrita Castellanos. Sí, me parece que no toca la pelota Castellanos. Así que es una falta. Es exactamente lo que ha sancionado Melvin Guatamoros. Tenemos tiro libre para la UPN. Este Jorge Álvarez. Jugador seguido por el Club Olimpia a la UPN. Tiene Jorge Álvarez que mande esa pelota. Rechaza a Juan Pablo Montes. La mandaba aquí Kevin López. La buscaba la perrita Castellanos. Mejor la tiene la UPN. Christopher Urmeneta. Pelota que va a rechazarse. Y va a llegar mejor a la dominio del portero. Jonathan Ruyer. Tranquilo. Para manejar esa pelota. Cinco deportiva. No se lo pierda bajo la conducción de Salvador Narrala. Desde las ocho de la mañana a través de Canal 5. Este es Matías Galvaliz. Pelota que tiene la UPN. Vamos a ver en ataque o en toque. Pelota que busca el espacio para Pinto. Aquí va Pinto. La tiene Pinto. Se le fue el balón a Pinto. Bastante rápido este jugador. José Pinto. Ha dado buenos resultados a Názar. La apuesta por este jugador. Que tardó en ser confirmado. Como jugador cedido a la UPN. Y al final pues ha dado cosas interesantes en varios partidos. Recordábamos ese último duelo contra Platense. Que jugó aquí el equipo de la UPN. Donde él fue uno de los autores del gol. Con el que terminó ganando la UPN en ese partido. Ante Platense 2 a 1. Balón que tiene Cristo y fuera de Urmeneta. La tiene Urmeneta. Balón que rebota. Llegaba de Montoya. Y aquí la va a tener mejor el portero Mariano Pineda. El portero que más juega. El que tiene más participación con... Aunque los han rotado. Sí, sí. Pero este es el que más juega. Digamos. Los rotan sí con... Oiga, dar el disparo. Pero está arriba. Buscaba sorprender ahí la UPN. Disparo de lejos. El balón que se escapa. Ahí tenemos justamente a Godoy. Ese Godoy. Este es el juvenil que está debutando, don Orlando. Sí. Ahí lo vemos a Godoy. Tratando de sorprender. Vamos a ver aquí al portero Jonathan Ruggier que coloca bien esa pelota. A los 7 de la primera parte. Ahí está Sonny Fernández. Y la marcación sobre Rubiro Castillo como punto de referencia. La pelota que viene arriba. La va a ganar la UPN. Tratando de salir con pelota dominada. Vamos a ver. Aquí está. El movimiento. La tiene Benguche. La gana Benguche. La tiene Benguche. Van a atacar tres de la UPN. Va a dispararle. Pegó. Derechazo de Jorge Benguche. Afuera. Galvaliz. Poco contacto. Poco ha entrado en el partido. Hasta el momento. Esos balones los termina ganando la UPN. Pelota dividida siempre. La está ganando la UPN en estos primeros ocho minutos. Ya se aproximó con este remate de Benguche. Parece que hay una instrucción en ese sentido, Yanuario. Porque ya lo hemos visto. Que cada vez que hay oportunidad de sacar el remate. No dudan los jugadores de la UPN. Y sueltan el latigazo desde fuera del área. Creo que este es el segundo remate de Benguche. Más o menos de la misma distancia. El portero Jonathan Ruggier para colocar esa pelota. Estamos viviendo la señal. A través de la pantalla de Betel Evicentro. Con la Liga Nacional del Máximo Circuito. Motagua contra la UPN. Seguimos con la jornada 15. La perrita castellano que maneja la pelota. Marcado aquí por Kilmar Peña. Ahí la jugaba Llanes. Atiene Kilmar Peña. Pasaban esa pelota. Viene desde la zona defensiva. La mandan atrás. Aquí para Sonny Fernández. Sonny. Pelota que viene. Cuidado, se meten problemas ahí. Juan Pablo Montes. Es portero y uno a Tanrugier cuando llegaba Jorge Benguche. Aquí está Denil Maldonado que sale desde el fondo. Denil Maldonado que se va acercando. Pasa la pelota a sus compañeros de la zona de ataque. Recuperación mejor de la UPN con Christopher Urmeneta. Maneja el balón Urmeneta. Sigue Urmeneta. Ahora viene la pelota para Pinto. La tiene Pinto. Melvin Matamoros dice. Salió la pelota. Que salió la pelota. Saque de manos. Está marcando saque de banda. El colegiado de Molocería, El Paraíso. Melvin Matamoros. Vamos a verla. Ahí está Urmeneta. No salió. No salió completamente. No. No, no salió. No había salido esa pelota. Ah, no. Entonces es una falta. Pero hubiese dado la ley de la ventaja. Sí, mano a mano. Sí, la ventaja en todo caso. Porque no es una ley, pero sí la ventaja. Tiro libre que favorece a la UPN. Aquí está Jorge Álvarez. La manda Jorge Álvarez. Tiene buen pie. En la zona defensiva responde Motagua con Rubilio Castillo. Y manda la pelota para la línea final. Tiro de esquina para los lobos. En defensa Rubilio Castillo. Alejando esa pelota. Vamos al lanzamiento de esquina que favorece a los lobos. La juegan en corto. Pelota que viene de Jorge Álvarez. El centro busca en el segundo poste. Solamente la cubre Juan Pablo Montes. Y la maneja sin problemas el argentino Jonathan Ruger. Ya la pone en movimiento de manos. Rápidamente Jonathan Ruger. Palón ahora para Matías Galvalís. Van a tocar aquí para la perrita Castellanos. La perrita Castellanos. Viene esa pelota ahora para Santos. La juega Marcelo Santos. Aquí está la transición con sus compañeros en la zona de ataque. Intentaba Rubilio Castillo. El palón que va a salir. Así que tenemos saque de banda. Que favorece al Motagua. Saque de banda Aliv. Saque el fuerte Dororo. Hasta por 12 horas con Aliv Extra Fuerte. Al lanzamiento de banda viene Denil Maldonado. Motagua se aproxima. A la portería defendida por Mariano Pineda. Vamos con el saque de banda. Seguramente la van a meter al área. Viene el lanzamiento de Maldonado. Prota que va arriba. Cabezazo. Siempre el punto ahí es con Roberto Moreira. Y el mismo Rubilio que son jugadores que van muy bien arriba. Ahora lo ganó Moreira Aldana. Pero lo manda fuera de la portería de Pineda. Pero se vuelve a repetir la misma historia. O sea, no hay una buena cobertura defensiva. Ahora los hombres que están en el área del Motagua. Han establecido contacto con el balón en ambas oportunidades. Viene esa pelota. La zona de ataque. Vamos a ver. Toca aquí muy bien Jorge Binguché. Viene pelota de mirada. La mandaron ahora de Christopher Ormeneta. Devuelve la zona defensiva de Motagua. La pelota la manda Roberto Moreira. Viene para Matías Galvalís. Matías Galvalís para Kevin López. La tiene Kevin López. Manda balón al espacio. Y vamos a ver en ataque. Vamos a ver la posibilidad para Marcelo Santos en el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de las Águilas! ¡Gol! ¡Gol de Rubilio Castillo! ¡Román Rubilio Castillo! A los 12 minutos de la primera parte. ¡Poca! Kevin López. La manda para Santos. ¡Cabezazo de Moreira! ¡Rechaza el portero! Y ahí estaba Rubilio Castillo para hacer el pum 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 pum. Motagua 1. UPN 0. Gran trabajo en la colectividad por parte de Motagua. Cómo se va gestando la jugada. Encontrando los espacios. Primero para este contacto de Santos. Después Moreira. Y ahí como todo un caza goles aparece Rubilio Castillo para poner la rúbrica. Y darle el primer gol a Motagua en este partido. Y a ganarle a la UPN. Gran jugada colectiva de Motagua. Lo inicia con Kevin López. Inicia Galvaliz. Después Kevin López que aparece por el costado derecho. Y la subida del jugador Marcelo Santos. Lo ve muy bien Kevin López. Y después el centro es extraordinario de Marcelo Santos. Y dos jugadores que van muy bien. Lo habíamos dicho arriba por parte de Motagua. Primero el cabezazo de Aldana Moreira. Y después Rubilio Castillo para rematar. Sigue Motagua. Motagua ya vio puerta. Encontró la portería rival. Así que Motagua lo está ganando el partido. 1 a 0 con el gol de Rubilio Castillo. Que sigue engordando su cuenta. Y veremos cómo se comporta ahora la UPN. Con la desventaja en el marcador. Ya lo tocan a la UPN. Aquí la manda Benguche. Es un equipo aguerrido. Equipo que nunca se da por perdido. Pero Motagua consigue en 13 minutos. Marcar el primer gol con Rubilio Castillo. Fungifar prefiere rápido o ultra rápido. Fungifar ultra. Elimina ultra rápidamente. Los hongos se la pierden una sola aplicación al día. Te da ultra resultados en 5 días. Y tú prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar ultra. Ultra rápido. Ultra eficaz. Ultra resultados. Ahí está el goleador. Román Rubilio. Es una maquinaria de hacer goles. No para de hacer goles. Y el Motagua le vino muy bien que no se haya ido para Grecia. No hay mal que por bien no venga. Y estos goleadores ha sido hablando muy pocos. Muy pocas veces en el fútbol. Hondureño Rubilio. Aquí vemos una falta clara en contra de Rubilio. De no irse afuera va a continuar superando y acercándose mucho más al récord de los grandes goleadores. Ahora solo superado por dos. Ya es una leyenda. En Montagua. Ya es. En historia de Honduras. Y en la Liga Nacional. Si sigue como viendo lo señala en anuario. En el fútbol hondureño va a seguir aumentando esa cuota goleadora. O sea, enormemente. Tiene un promedio muy alto de goles por temporada. Y ahí es donde se marcan diferencias. Un equipo que tiene un jugador como Rubilio en el caso de Montagua. Que no falla. Está donde debe estar. A lo que pasa con la UPE. Viene esa pelota de Kevin López. Ya la regresa. La mandan aquí. A la zona de ataque. Vamos a ver a Montagua en defensa. Cómo responde. Cómo reacciona. Mandan esa pelota. Ahí marca un fuera de juego. Se quedó adelantado Rubilio Castillo. También hay que darle el crédito a Moreira. Que hace un gran cabezazo. Y Pineda. Y trata de evitarlo. Hace una estupenda atajada. Lamentablemente ya en el contrarremate ya no pudo. Esta es la falta de Moreira en contra de Sonny Fernández. Ahí está como el Montagua recupera la posesión de la pelota. La juega muy bien. Ahí la pasaron a medio campo. La tiene. Aquí está con balón dominado Walter Martínez. Walter Martínez para jugarla con Matías Galvaliz. Aquí está Galvaliz. La manda Galvaliz. Viene esa pelota en el área. Intentaba resolver Montagua. Sonny Fernández que se impone. Hay un jugador tendido. Creo que el árbitro debería detener el partido hace rato. Bueno, ahora lo para por otra cosa. Pero hay un jugador tendido del equipo UPN. Sí. Hay un elemento que está justamente en el césped. En la grama sintética. El estadio Emilio Williams. Montagua lo está ganando 1 a 0 con un gol de Rubilio Castillo. Ahí van a llegar las asistencias. Un partido que va a ser bastante complicado. Lo gana Montagua ya, pero la UPN es un equipo que nunca se da por vencido. Equipo aguerrido. Sí. Es de esos rivales incómodos. A los que para ganarles tenés que sudar hasta la última gota gorda. Tenés que estar concentrado los 90 minutos y lo que el árbitro agregue es de descuento. Y ahora también ver que este me parece que es Lázaro, ¿no? Sí, Lázaro Llanes. El sucesivo capitán. Ojalá y no sea nada grave porque Lázaro es un jugador muy importante. Ahí está. Me parece que es en el pecho. En la clavícula, ¿puede ser? Sí, ahí estaba. Vamos a ver qué pasa. Vemos los sorprendentes en el Montagua. A ver qué pasa con este jugador de la UPN que se ha quedado lesionado. Con este resultado, Montagua está llegando a 28 puntos. Y volvería a ser puntero del campeonato de Liga. Pero con dos partidos más que el Olimpia que mañana enfrenta al Judicalpa. A las cuatro en el Nacional. Nuevo Bronco Pulmín D con su fórmula de máxima efectividad descongestionante que te ayuda a respirar mejor. Te alivia el malestar de garganta, tos y flemas. Nuevo Bronco Pulmín D efectivo desde la primera cucharadita. Pero no se recupera este futbolista. Ahí están los calentamientos ya, ¿sí? El calentamiento respectivo para ver qué sucede. Uno de ellos es Meléndez, Arnold Meléndez. Sí, Arnold Meléndez. Así que hay un jugador que está lesionado ya en la UPN. Vamos a ver esta jugada, la de Kevin López. López para Santos. Marcelo que manda el centro. Y fíjese usted como cabezazo muy débil ahí. La forma como le coloca la mano de alguna manera el portero Mariano Pineda. Y al no darle con suficiente fuerza apenas pudo amortiguar la pelota. Y la dejó ahí para que Rubirio Castillo no la desaprovechara. Bueno y ahora vemos un estadio prácticamente lleno. Ya tenemos una mejor asistencia en el estadio de Choluteca. Bien, el portero Ruyer se queda con esa pelota. Ahora sí manda la pelota a la zona de ataque. Vamos a ver en la ofensiva a Motau el balón que va a salir. Sí. Así que le pertenece a la UPN con el portero Mariano Pineda. Mariano Pineda para colocar esa pelota. Mejor no podía ser para Motau encontrarse con ese gol que ha marcado Rubirio Castillo. Balón que viene a la zona de ataque donde la va a manejar en defensa mejor el Motau. Tiene la UPN, juega atrás Pinto. Balón ahora para Hermes Castillo. Aquí está Castillo, la tiene Castillo. Intenta hacer el regate, le queda en la derecha. Centro, va con todo. Denil Maldonado no se complica y ahí saque de banda a favor de la UPN. Saque de banda Alib, saque el fuerte. Dolor está por 12 horas con Alib extra fuerte. Aquí tenemos a la UPN. Trataba de meter presión a través de Pinto. José Pinto, Hermes Castillo viene para saque de banda. Lanzamiento lateral. La tiene aquí está Jorge Álvarez. Va a quitarse una marca. La juega bien para Hermes Castillo. Se quita una marca. Ahora busca a su compañero en la zona de ataque. Era para Pinto. Busca nuevamente para Hermes Castillo. Va a llegar Motau a la defensa. Santos. Solamente la cubre. Así que tenemos saque de puertas para las Águilas Azules. Entonces, el próximo miércoles viajan a Heredia para enfrentarse a la carga pesada. Es por Herediano que hoy enfrenta también a Pérez Celedón en la Liga de Costa Rica. Mañana es el clásico a la escuela, visita al Zapriza. Sí, sí. En el estadio Ricardo Zapriza, sí, mañana. Para ver a Alex López, tal vez, o a Roger Rojas, goleador. Y la posibilidad de... Martes, Ale Botagua. Sí. Martes. El Marte, bueno. Se ve el Marte, Motagua, dos días antes. Perfecto. Aquí está el balón para Kevin López. Tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de Motagua. Cuidado, que Motagua tiene en el juego aéreo una enorme arma. Tiro de esquina móvil. Por la capacidad de sus delanteros a la hora de ir por los balones. Protege tu motor con lubricantes móvil. Mariano Pineda colocándose ahí. Porque va a ser... Es una situación de riesgo la que tiene. Vamos a tiro de esquina. Aquí está la posibilidad. El balón que viene al área. El cabezazo. Oh, arriba. Qué bien hace Motagua esta. No va a esas peinadas. Llegó Denil Maldonado y se acaba de salvar la portería de UPN. Llegó Maldonado. Se lo pierde Denil Maldonado porque el cabe... Salta muy bien. Fíjate bien. De atrás. Pero creo que no lo puede... Esta es la repetición. Tigo gana muy bien de atrás. Pero le queda muy arriba el balón. Tigo me llega. La repetición de Tigo. Balón que tiene la UPN. Aquí está el bloque ofensivo del equipo estudioso. Estudioso. Está perdiendo 1 a 0 con un gol de Rubilio Castillo. Va acá ya. Christopher Ormeneta la jugó para Jorge Álvarez. Vamos al ataque. Viene para Llanes. Aquí trata de acomodarse. Balón que tiene la zona defensiva cuando aquí están marcando... Una falta a Vitalfenaco. Que le den Vitalfenaco para el dolor y la tensión. Ahí no se complica Melvin Matamoros para indicar el tiro. Libre. Pelota que viene. La mandan al área. Vamos a ver si esta puede funcionar. Viene para Binguché. Fuera de juego. Marcado fuera de juego. Básaro Llanes. El capitán se quedó adelantado. Ahora en los últimos minutos pareciera que... El necesitado por... Por empatar es Motagua. Porque ha tenido un par de acciones. Donde por poco amplía la ventaja. Mientras que la UPN un tanto forzado. Ya no estaba adelantado. Sí, no estaba adelantado. No, no estaba adelantado. Así que... Un error ahí. Se termina equivocando el asistente. Vamos con la UPN. Toca ahí Jorge Álvarez. La mandaron para Binguché. Aquí está Binguché. Se quita bien una marca la de Castellanos. Ahora le pegó. Pelota que rechazan y la mandan a... Tiro de esquina. Este jugador tiene atrevimiento. Binguché es un delantero que sale de su zona. Y que también prueba de media distancia. Lanzamiento de esquina móvil. Protege tu motor con lubricantes móvil. Ahí se coloca el Vir. Vamos al tiro de esquina. Amenazando la UPN con el gol del empate. Vamos a ver si lo logra. Aquí está el centro que mandan. Pelota que viene. La va a ganar la UPN. Viene para Sony Fernández. Fernández. Ahora Hermes Castillo. ¡Gol! 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 ¡Gol de la UPN! ¡Gol! ¡Gol de Kilbarpeya! A los 24 minutos de la primera parte del partido. Llega el gol del empate para hacer el pum, 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 pum de cabeza. UPN 1-O. Otago a 1. ¡Qué bonita jugada! ¡Qué manera de mandar ese centro! Y mejor la forma en la que llega Kilbarpeya zambulléndose, peinando esa pelota y dejando sin nada que hacer. Arruller que trata de alcanzar el balón. Llega el empate para la UPN. Lo decíamos. Un equipo con el que no te podés descuidar. No podés parpodear ni un tan solo segundo. Es un rival incómodo que vuelve a demostrar esa capacidad de lucha que tiene en cada partido. El partido de la UPN. Lo escuchamos ahí, Anuario. Gran gol de Peña. No era fácil, ¿eh? Cómo venía el balón y logra darle una buena dirección al cabezazo para abajo. Imposible para Jonathan Ruger. Me parece que Motagua en el medio campo ha perdido mucho. Cuando tiene la pelota ahora, el Motagua con Matías Galvaliz. Ha aparecido poco en el partido hasta el momento Matías Galvaliz. Ya tocó la UPN. El balón por el costado derecho. Lo van encarando. Tiene Omar Elvir. El centro. Remate a portería. Mejor el guardameta Jonathan Ruger. Dispara de media distancia de Jorge Álvarez. El número 23. Uno de los dos contenciones. El otro es Urbeneta. Ahí está cómo le pega. Un jugador que tiene buena pegada este número 23. Ahora con la pelota. Quien aparece es Omar Elvir. Parecía una falta. Es una falta en favor del equipo motagüense a los 26 minutos. Lanzamiento libre. Una falta a Vitaflenaco. Que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Lo que esperábamos en la previa lo estamos viviendo en el partido. Esperábamos un partido intenso. Un duelo de poder a poder. Pese a la superioridad marcada por Motagua en la historia de estos duelos. Siempre la UPN le hace partidos a Motagua. Y lo está haciendo en esta oportunidad. Ya tocó rápido Matías Galvaliz. Va a venir el centro de Omar Elvir. La pelota al área. Lo despeja Mariano Pineda. Balón de atrás. De nuevo la pelota que va tocando. Es una mano. Hay posibilidad para el equipo motagüense. Sí, es una infracción que marca Melvin Matamoros. Lo decíamos hace poco. La UPN es un equipo que nunca lo tenés que descartar. Al menos que le vayan ganando 3 a 0. No 4 a 0. Pero por 1 a 0. Está expuesto. Es una mano clarísima ahí de Hermes Castillo. Es el lateral izquierdo de la UPN. Uno por uno el partido. Bonito encuentro en Yoluteca entre el Motagua y la UPN. A probarlo Kevin López. Es el que está cobrando las faltas. El balón detenido de los azules le pega fuerte a la pelota a Kevin. El silbato de Melvin Matamoros. Y el cobro de Kevin le va a pegar fuerte a la pelota el portero Pineda. Buen remate. De Kevin López. El Choloma López. Es una falta. Y tarjeta varía para Santo. Marcelo Santos. Que ha sido amonestado ahí. Marcelo Santos. Reacciona a un equipo que nunca se da por vencido. Tiene esa rebeldía. Este equipo de la UPN. En varias ocasiones. Cuando está abajo en el marcador. Se mete en los partidos. Y aquí tiene tiro libre. Demuestra tener carácter. Personalidad. Eso que le ha impregnado Salomón. Tarjeta María para Santos. Atención. El cobro de la UPN. Balón por arriba. En ganancia para Juan Pablo Montes. Pelota de atrás. Va saliendo Jonathan Ruller. Y mejor Denil Maldonado. ¿Y lo de esquina? No, no contaba. No contaba la jugada. Marcaron fuera de juego. Ha quedado afectado Jonathan Ruller. Fuerte encontronazo ahí con Benguche. Aquí está la acción. Como termina robando la pelota. Y está adelantado. Y sí. Lo agarran adelantado a Benguche. Como lo evidencia la toma que compartimos con usted. Seguros Atlántida descarga nuestra app de asistencia Atlántida y disfruta del mejor seguro de vehículos del mercado. 29 grados. 29 grados. Viento de... Ahí está. Cero kilómetros por hora. Humedad de 79%. Aproximadamente 28 la temperatura más tarde. Y está prácticamente nublado en Choluteca. Un alto factor de humedad, Orlando. 79%. Sí, sí, amenazado. Para hacer... Para que sean en este momento a las 7 de la noche y que se esté jugando a 29 grados y con un factor de humedad al 79%. Quiere decir que hay una temperatura ambiente tremenda. Pelota que buscaba Rubilio mejor de atrás. La defensa la gana Godoy. Parecía falta. Pelota que va buscando Matías Galvalís. Y hay una tarjeta María para Álvarez. Una falta en contra de Matías Galvalís. Ahí ha sido amonestado entonces Sonny Fernández. Segundo amonestado del partido. Primero para la UPN. Santos es el otro amonestado. Jugador de Motagua. Sí, va haciendo la suela. Sí, va haciendo la suela. Era muy expuesto. Sonny Fernández. Sonny Fernández. Que juega con Montoya de central. Porque Lázaro Llanes en los últimos partidos juega de lateral derecho. Ya está listo para ejecutar. Matías Galvalís también está cerca. Walter Martín Opetanco. Defienden todos los de la UPN. Atención. 30 minutos. La tarjeta María para Sonny Fernández. El que acompaña. El defensor. Sonny Fernández. Los dos centrales. De la UPN. Va a venir el cobro. Pelota al costado de Matías Galvalís. El cabezazo de Juan Pablo Montes. La pelota que queda suelta. Lo va a mandar Marcelo Santos. Se complicó solo. Marcelo Santos parecía falta. El árbitro lo deja continuar. Y ahora la salida por parte de... Pelota que va pifiando. El remate de Rubidio. Qué cerca. Estaban solos los de Motagua. En un grave error de la zona defensiva de la UPN. Inmenso error. La defensa de la UPN se confunde. Ahí vamos a ver cómo... Vemos la repetición. Tigo, Tigo me llega. Una pelota que rechaza a Motagua. Vea lo que pasa con este jugador Benguché. Pero el error... Creo que, bueno, la pelota venía cómoda para pegarle. Pero tenía tiempo de adelantar, de orientar el balón Rubidio. Porque no tenía marca. Estaba solo prácticamente. ¿Qué le sorprende la pelota? O sea, lo sorprende que el balón pase esa línea defensiva. Se va en blanco Benguché. Y por eso le queda el balón a placer. Y creo que se apresura. Comparto. Pudo haber hecho algo más. Lo que pasa es que venía... Buen rebote. El que le quedó a Rubidio Castillo. Buena jugada de Kilmar Peña. El anotador de gol. Este es Juan Pablo, el ruso Montes. Tocó con Marcelo Santos. Falta en contra de... Kevin López. Es una falta. Vitaflenaco que le dé Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Ya recibe Omar Elbir. Se prepara para el movimiento Walter Martínez. Ya lo tiene Walter Martínez. Tocó rápido con Omar Elbir. Hata de meterse. Omar Elbir dejó para Walter Martínez. El centro. Lo busca mejor de cabeza la zona defensiva. Una vez más Rubidio. La pelota que la busca Moreira Aldana. Rubidio se apresura de nuevo y le pega arriba la portería de Pineda. Tenía Kevin López a la par, pero me parece que no lo ve. Se apresura nuevamente en la decisión. Y va cayendo, Carlos. Sí. Pudo habersele acomodado, pero bueno, decirlo es fácil. Es una jugada que se den segundos y él toma ahí la decisión de sacar el remate. Más no de ceder la pelota a Januario. Creo que le está faltando tranquilidad a los hombres de ataque del Motagua. Esa tranquilidad para poder tomar la mejor decisión en función de lo que se vive en el momento. Pelota de Castellanos. Tocó atrás Castellanos. Ese es el guardameta Jonathan Ruggier. La salida de Jonathan Ruggier. Pierna derecha. Lo busca Kevin López. También Hermes. Ya tocaron los de Motagua. Buen balón para Aldana Moreira. El remate. Lo termina rechazando. Y ahora sale Pinto para la UPN. Por el centro Álvarez. Vengoche. Se mueve Godoy. Y se mueve Godoy por el costado derecho. Termina ganando Castellanos. El balón le vuelve a quedar. Y ahora sí va a venir el remate de Vengoche. Bueno, no pasa nada. De nuevo Vengoche es un jugador que tiene ese atrevimiento de pegarle de media distancia. La UPN en ningún momento se ve superado por Motagua. Motagua tiene sus momentos. Tiene a veces unas prolongadas posiciones de la pelota. Pero la UPN le responde. Le destruye su juego. Y luego busca a través de sus delanteros generar daño. Como el caso de Quilmar Peña que ya consiguió el gol. Sí. La sensación que da Orlando de Anuario. Es que no controla completamente el partido Motagua. O sea, siempre la UPN encuentra la manera de robar la pelota y de generar peligro. No se queda como un rival azulapado. Al contrario. Siempre está ahí punzante. Y tratando de encontrar espacios para hacer daño. Balón de Juan Pablo Montes atrás. Para su guardameta Jonathan Ruggier. Rápido la salida de Jonathan Ruggier. Lo ponen a jugar a Denil Maldonado. Este es Montes. Juan Pablo. Denil. Tocaba Matías Galvaliz. Marcelo Santos. De nuevo con Galvaliz. Se va apoyando. Va a meter la pelota para Kevin López. Sigue López. Termina ganando Montoya. Balón que busca. Pinto. Aguanta bien la pelota. Como siempre Pinto. Aguantó Cogo. El balón por el centro. Pinto. Llega Rubillo en la marca. Infracción. Pero el árbitro deja continuar. Bengoche. Va pasando Hermes. De nuevo la UPN. Ya no pudo. En esta última Bengoche con Hermes Castillo. Por el momento también recupera. Cuando tenemos el saque de banda. Alib. Saca el fuerte. Borrero está por 12 horas. Con Alib extra fuerte. La UPN no se deja. Cuando puede. Trata de hacer esas transiciones rápidas. En una cancha en la que están un poco más familiarizadas. Recordemos que les cuesta a los equipos jugar en cancha de grama sintética. Galvaliz. Se quedó corto. Termina ganando mejor Pinto. El apoyo de Pinto. Y cae atrás con Pablo Montes. Muy anunciado el pase. Buena la idea pero muy anunciado ese balón. Sigue la UPN tratando de encontrar. Las maneras de hacerle daño a este Motagua. Logró encontrar la paridad y ahora está tratando de darle vuelta al marcador. A ver si lo logra. Ganó mejor Santos. Hay pelota para el Motagua. 36 minutos. Uno por uno. Bonito el partido. Sí. Debido a momentos interesantes. Y tenemos dos goles en estos primeros 36 minutos. Al espejar, Rugger, este Montoya. Pelota para Moreira, Aldana. No pudo López. Rápido Pinto. Vengo Che. Atacando va a toda velocidad. Vengo Che. Va López. Sigue con el balón Pinto para la UPN. Álvarez. El equipo que toca, ¿no? Trata de tocar bien, de elaborar muy bien el juego cuando tiene que hacerlo en corto. Cuidado. Pinto tiene a Denil. Lo va quitando. Sigue Pinto. Y ya no pudo. Se fue cayendo Pinto. Sí, pedió una falta que me parece no existe. Es jugador habilidoso. Ahí protege la pelota ante la marcación de Denil Maldonado. Y luego lo quiere superar. Y después... Ahí va cayendo. Sí, va cayendo. Hay un roce ahí con... Sí, pero... Denil Maldonado para no constituir falta. Iba perdiendo el equilibrio, Orlando, en la lucha, en la disputa por la pelota. Fungifar Ultra. Prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar Ultra. Elimina ultra rápidamente los hongos en la piel. Una sola aplicación al día. Te da ultra resultados en cinco días. Y tú prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar Ultra. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra resultados. El apoyo es una jugada con Walter Martínez. Saque de manos. Venía falta Walter Martínez Petanco. Hay lanzamiento de manos. Saque de banda Aliv. Saca el fuerte dolor hasta por 12 horas con Aliv. Parece que lo toca. Sí. Hoy también me da la impresión. Lázaro. Lázaro Llanes. Arriba la marca. Y para recibir listo, Bengocheza. Saque de manos. Para el equipo local, para la UPN. Vamos a tener también si hay goles en San Pedro Sula. Compañeros en la producción. Para que podamos ver en su momento. Si hay goles en San Pedro Sula, en el Morazán, en el partido España Platense. Momento. Se mantiene igualado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Juan José Núñez. Y también al chino, el amigo de Corea del Norte. Bueno. Ahí está el gran Juan José. Y el famoso chino. El saque lateral. La vuelve a tener la UPN. Rastaviando. Se termina cayendo, pero termina ganando de nuevo. Ahora Omar Elvir. Walter Martínez. La que de manos. No se quiso apoyar. Le reclama. Por supuesto Omar Elvir, porque tenía para apoyarse con él. E insiste la UPN. Este era Urbeneta. El centro. El cabezazo de Denil. Pelota que tiene Kevin López. En ganancia para el Motagua. Vamos a ver qué puede hacer el Motagua en esta jugada. Rubillo Castillo va pasando también Marcelo Santos. A meter el centro. Prefiere aguantar ahora Rubillo Castillo. Apertura con Omar Elvir. El centro de derecha. La pelota la devuelve Sonny Fernández. Walter Martínez intenta también. De atrás. Montes. Omar Elvir. Está muy cerca. Walter Martínez. Prefiere en el centro. El cabezazo. Lo vuelve a ganar. El Motagua con Castellanos. O es Walter Martínez. Le apoyaron. Pero no termina ganando Pinto. Atención. Va Pinto. Lo robó la pelota Marcelo Santos. Omar Elvir. Pasó de Godoy. Sigue Omar Elvir. Ahora sí. Frenó. Y lo pierde. Castellanos. Le durmió. Dormido. Ahora lo domina más el partido de Motagua. Sí, sí. Por momentos el Motagua toma la iniciativa. Le levantó al público. El burrito Omar Elvir con ese gesto. Dejando a Godoy. Y después la perrita Castellanos se durmió. Ahí va Roberto Moreira. Parecía una mano. Eso es lo que reclamaba Moreira. Balón de Denil. Juan Pablo Montes ahora. En defensa la salida del Motagua. Denil Maldonado. Manda el balón largo. Lo busca Rubidio Castillo. Ganando de cabeza también Sonny Fernández. Godoy. Parecía que perdía la pelota pero lo gana Álvarez. Urmeneta. Godoy. Apertura de Urmeneta ya no pudo. Le quedó muy largo a Hermes Castillo. Mal saque, ¿eh? Sí. El partido ha tenido sus intermitencias. El Motagua por momentos toma iniciativa. Se adueña de la pelota. La UPN también por momentos logra controlar. Pero es un equipo que cuando recibe en los últimos metros puede generar daño. Cuidado. Ya lo hizo a través de Kilmer Peña. Pinto. Lo va encarando a Denil. No pudo pasar de Marcelo Santos. Es una falta en contra de Marcelo Santos. Qué bien cómo evoluciona este jugador Pinto. El Olimpia lo ha cedido para que vaya creciendo. Tenía pocas posibilidades en el primer equipo del Olimpia. Donde hay demasiada competencia. Y solamente jugaba en reservas. Entonces el Olimpia dijo, váyase a jugar a primera división. Y puede descubrirse un buen jugador. Un buen delantero. Sí, creo que es algo que le ha funcionado bastante bien al Olimpia. Mandar jugadores que no tienen mucha continuidad, mucha participación en su primer equipo. A otras instituciones donde sí van a jugar. Ya lo hemos visto en varios casos. Y lo libre, pero el árbitro dice que tiene que ser más atrás. Ya les estaba indicando desde antes Melvin Matamoros. El primer resultado en duelos entre estos dos equipos es este que se está dando en este momento. Uno a uno. Eddie Hernández marcó el primer gol de Motagua sobre los lobos de la UPN en primera división. Y Carlos Roche marcó el primer gol para la UPN en duelos UPN-Motagua. Indica dónde tiene que colocar la pelota. Matías Galvaliz. El organizador de juego de Motagua, Matías Galvaliz, el argentino. Instalado está Montes, también de Nil Maldonado. Lo mismo Rubilio y Moreira. Allá va el centro, pelota por arriba, el cabezazo que cerca estuvo. Román Rubilio Castillo, la pelota se va al costado del palo derecho. Y defiende Pineda. Siempre es un peligro, Rubilio Castillo la recibe en el segundo poste. Es un jugador que sabe moverse, que la gana muy bien por arriba. Ahí anticipa y de cabeza la manda afuera. Aparecía Motagua sin actividad. Mariano Pineda. Sabías, cuando ves a Rubilio en el área, sabes que la va a hacer. Pero aunque sepas lo que va a hacer, es difícil impedir que lo haga. Y aquí lo evidencia la UPN. Qué capacidad la que tiene Rubilio para siempre encontrar la manera de conectar de cabeza a sus balones en el área. Este tercero Hernández. Sí, ha estado interesante el partido. Después volvió a agarrar la iniciativa a Motagua. Se van a jugar dos minutos. Atención con la pelota. Ahora la UPN. Ya tocaron con Hermes. Escapa el balón a Isaac Remanos en favor del Motagua. Así que mañana tendremos a la Olimpia contra Juticalpa. Y también mañana el Real de Minas recibe al Maratón en Ciguatepeque. En el complemento de esta jornada número 15. El despeje parecía una falta en contra de Denil. Pinto. De cabeza lo despeja Juan Pablo Montes. Lo bajó bien Álvarez. Toca a Marcelo Santos. Ahora mejor Matías Galvalís. El movimiento que hace Bonomar Elvir. Lateral en favor del Motagua. Este Walter Martínez. Galvalís. Martínez. Atrás con Montes. Denil. Lo cojo se apoyó. Kevin López. Mal Castellanos. Él le entrega. Pelota en ofensiva para Pinto. Atención. Que este encara bien. Va Pinto. Y que Pinto. Media vuelta de Pinto. Va peleando con los dos. Le terminó quedando a Hermes. El recorte. Buen centro. El cabezazo de Godoy llegó de atrás. Qué peligroso la UPN. Porque está terminando el primer tiempo. Y ellos encuentran todavía esa energía para buscar el gol que le puede dar vuelta al marcador. Se termina la primera parte. Se termina este primer tiempo. Lobo Motagua 1. Los lobos de la UPN 1. Rubilio Castillo marcó para el Motagua. Kilmar Peña ha marcado para la UPN. Vamos a mensajes. Ya regresamos. Viven momentos que te hacen sentir con las mejores tarjetas de crédito de Honduras. Solo tu tarjeta de crédito, Ficosa, te da más que compras. Te da experiencias inolvidables para crear nuevas historias. Te da experiencias inolvidables para crear nuevas tarjetas de crédito, Ficosa, te da más que compras. Charry Shrimp. Charry Shrimp. Camarones empalizados Charry Shrimp. A la venta en los principales supermercados del país. Siempre nos imponen límites. No te rayes. Eso es de hombres. Demasiado largo. Las limitaciones deben terminar. Y claro les pone fe. Nos modernizamos para que escuches música ilimitada. Videos ilimitados. Internet ilimitado. Actívalo marcando asterisco 777 numeral opción 3 para que naveguecen toda Honduras. Los abogados controlan el caso. Él analiza al jurado. No me agrada este abogado. Tengo una gran resaca. Conócelo muy pronto. Este domingo, disfruta de una trilogía de lujo. Su identidad fue borrada. 10 y 30, identidad desconocida. Su pasado lo persigue. A las 2 de la tarde, supremacía Born. Su legado lo acompaña. A las 4 de la tarde, Born. El ultimato. No te pierdas la saga que impactó al mundo. La saga Born. Este domingo en cine dominical y cine de cines por Telecadema. ¿Quién sigue? ¿Mariana? Muy pronto. Responderemos. ¿Usted cree que yo puedo tener SIDA? Todas. ¿Te dice algo el nombre? El Titi. Las interrogantes. Unido. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le hicieron? La nueva virreina es la señorita. Finalizó la primera parte en el estadio de Choluteca. Y están igualando 1 a 1 el Motagua y la UPR. El Motagua se pone a ganar. Y parecía que el panorama pintaba muy bien para las águilas azules. Pero la UPN poco a poco fue equilibrando las cosas y termina empatándolo. En una primera parte que me deja la sensación que el Motagua está generando muy poco en el medio campo. No aparecen jugadores clave. Y además defensivamente lo está superando la UPN muchas veces. Sí. Bueno, pero es que no se imaginábamos así el partido. Este equipo de la UPN es un equipo agarrido, que lucha cada pelota, que va al encuentro de cada jugador. No se arruga. Y que cuando ha tenido las oportunidades ha generado peligro. Golazo el que marcó para el empate. Me gustó la manera en la que se dio el centro y la zambullida que logra Quilmar Peña para el 1 a 1. La verdad que el partido me ha gustado en este primer tiempo. Vamos con las mejores jugadas del primer tiempo en Choluteca. Las mejores jugadas son presentadas por Claro. Aquí vamos a repasar lo que ha ocurrido en la cancha de grama sintética del Emilio Williams en Choluteca. Motagua contra la UPN. El Motagua con casi sus titulares. Muy pocas reservas. Henry Figueroa no puede estar por suspensión. Saque de banda. La mete en el área. Cabezazo. Qué cerca. Ahí la mandaba. Mire que saque de banda el de Maldorado. Tuvo más Motagua. Si repasamos las llegadas. Aunque en algunos minutos fue muy peligroso la UPN. Este remate que va muy desviado. Remate de Godoy. Sí. Se atreve. Ahí le pega a Godoy. Y esta jugada es la jugada del gol. Tocan para Marcelo Santos. Y vea qué cabezazo. Primero Moreira. Y después Rubilio Castillo. Si la deja ahí de forma tímida en ese rechazo. La deja servidita para la acción donde aparece Rubilio. Encuentra 1 a 0. Ahora la colectividad de Motagua muy bien. Enorme lo de Rubilio porque sabe dónde estar. Sabe cómo desplazarse y llegar a establecer ese contacto con la pelota. Bien el cabezazo. Excelente el arquero. Pero mejor Rubilio. Tiro de esquina para Motagua. Primer poste. Esto que sabe hacer muy bien Motagua. Y Denil Maldonado. Pintaba para el segundo gol. Orlando Llanuari. Sí, comparto Carlos. Aquí se levantó muy bien Denil. Y aquí llega la jugada del gol. Un gran centro de Hermes. Y mejor lo de Gilmar Peña. Que de cabeza se zambulle. No era nada fácil. Y aparte le cambia la dirección al balón. Y abajo de Jonathan Rubier. Para poner el 1 por 1. Muy bien. Vea lo que hace el centro. Cabezazo. Bien colocada. Nada que hacer para Jonathan Rubier. Y la UPN ya lo empataba. Después esta. Un disparo de Jorge Álvarez. A las manos de Rubier. Gran entrada en Choluteca. Ya ha podido ver que está lleno el estadio. Sí, la verdad que para la UPN en lo económico muy bien. Y aquí este tiro libre. Atento Chepito Pineda para quedarse con la pelota. Al centro sin mayores problemas. El remate de Kevin López. Esta fue una salida rápida. Que robaba bien Motagua. Se iba en blanco. Ven Guché. Y Rubilio me da la sensación de que se apresura. Lo sorprende la pelota. Incluso mira a Walter Martínez. Ya le quiere pasar por atrás. O sea, pudo haber hecho algo más Rubilio. Pero decide por el remate. También la pelota venía cómoda. Las mejores jugadas fueron presentadas por Claro. Aprovechamos para ir a mensajes. Y ya regresamos con el segundo tiempo de Motagua UPN. Siempre nos imponen límites. No te rayes. Eso es de hombres. Demasiado largo. Las limitaciones deben terminar. Y Claro les pone fin. Nos modernizamos. Para que escuches música ilimitada. Videos ilimitados. Internet ilimitado. Actívalo marcando asterisco 777 numeral opción 3. Para que naveguez en toda Honduras. Conducir en carretera te expone a un mayor riesgo. Todos los pasajeros deben utilizar su cinturón de seguridad. Recuerda que la velocidad máxima promedio para conducir en carretera es de 80 kilómetros por hora. Respétala. Nunca debes rebasar en curvas. Asegúrate de portar siempre tus documentos vigentes. Evita cualquier distracción mientras conduces. No olvides tener siempre a mano el número de tu servicio de asistencia vial para usar ante una posible emergencia. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Un mensaje vial de Seguros Atlántida. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Cada cosa que darte de un ramo de ropa. ¡Toma! ¡Toma! Mujeres más hermosas de Colombia compiten por una misma corona. Solo una de ellas podrá ser la reina colombiana. No te pierdas el certamen de belleza más imponente de la televisión hispanoamericana. ¿Quién será la próxima Miss Universo Colombia? Domingo 28 a las 8 de la noche por Telecadena. Estamos de regreso con ustedes después de la primera parte del partido que el Motagua y la UPN están igualando uno a uno con un equipo estudioso que ha regresado al partido y consiguió la paridad en el marcador por medio de Kilmar Peña. Descarga nuestra app Asistencia Atlántida y disfruta el mejor seguro de vehículos del mercado. Estamos en 26 grados, los vientos ya de 3 kilómetros por hora y la humedad que ha aumentado a 88% y está, predomina, mayormente nublado en Choluteca. Condiciones gracias a Seguros Atlántida a la espera que pueda iniciar el segundo tiempo del encuentro que al Motagua el empate no le sirve mucho porque mañana Maratón puede ganar y Maratón se puede despegar, puede superarlo Maratón. Además ya jugaría con el resultado, Orlando, ya sabiendo que es lo que necesita si gana hoy Motagua simplemente presión. Además el España se le puede acercar, ¿no? Si el España gana, también se le pone... Si empata a Motagua se le pone a un punto. Así que... Hay muchas cosas en juego, Orlando, ¿verdad? Con el resultado que pueda dejarnos este partido. Es una excelente jugada por parte de Motagua. La forma en la que se desplaza Santos, como gana esa línea por el lado derecho. Manda un centro exquisito. Ahí viene el portero, Chepito Pineda, pero mejor Rubilio que llegó para aprovechar ese balón que quedó suelto y darle la ventaja al Motagua. Hasta ahí parecía todo controlado por las águilas. Incluso tuvo para marcar el segundo con el cabezazo que iba a llegar en esta jugada, precisamente, Denil Maldonado de frente. Su cabezazo se iba arriba. Ahí está como llegaba Denil Maldonado. Y esta es la jugada de UPN centro. Y vea como se zambulle Gilmar Peña para derrotar la portería de Jonathan Royer y hacer el gol del empate. Una muy buena jugada. Fíjese cómo toca Sonny Fernández. Y el centro fue de Hermes Castillo, ¿no? El zurdo, el ex-Ulura del progreso. Ahí está como tocaba este equipo de la UPN. Jorge Álvarez otra vez busca concentros. Tiene que trabajar muy bien Motagua si quiere ganar este partido porque la UPN es un equipo que se defiende bien. Es muy sólido y además peligroso con Otaka. En la recta final del primer tiempo Motagua empezó a manejarlo mejor. Vamos a ver qué respuesta tienen ambos equipos ya ahora con lo que los técnicos analizaron del primer tiempo qué estrategia va a seguir la UPN y qué va a hacer Motagua. ¿Quién toma la iniciativa? Porque hay que decir también que esta es una muy buena de Rubilio. Hay que decir que la UPN también tiene jugadores que lo podría esperar y tiene jugadores rápidos, habilidosos como el mismo Pinto y hacerle daño en una contra. Y si Motagua toma la iniciativa, si hay alguna modificación también, porque podría haber alguna modificación en este primer tiempo. Castillo Rubilio a los 12 minutos para Motagua y Kilmar Peña a los 24 para el equipo de la UPN. Ahí estamos viendo a los aficionados. Una excelente entrada en el estadio Emilio Williams. Indudablemente que la UPN contra Motagua y contra Olimpia va a ser su mejor taquilla. Sus mejores recaudaciones y muy bien por la UPN, por sus ingresos, un equipo que necesita jugar justamente con este respaldo. Por eso sus partidos de renuncia a la localía en Tegucigalpa y se va a jugar a otras ciudades del país. Una buena decisión de la UPN. Sí, difícilmente jugando este partido en Tegucigalpa podría lograr una entrada como esta. Recaudar la cantidad de fondos que está recaudando con esta asistencia que estamos observando. Ahí está el palco donde están algunos directivos del equipo de la UPN, algunos docentes de este centro de enseñanza de educación media, verdad, y algunos amigos ahí de Choluteca que están disfrutando de este encuentro. La afición sureña, los paisanos viviendo al máximo este duelo entre la UPN y el Motagua. Varios amigos ahí que logramos identificar disfrutando de este partido, verdad. El buen amigo Roberto Castro, que está pendiente de la transmisión, verdad. Disfrutando del partido, Jensen García también. Y mira el saludo de esa afición. ¿Qué le parece? Es una fiesta la llegada de Motagua, de Olimpia, de los grandes equipos del fútbol hondureño a una ciudad como Choluteca. No hay duda de eso. Muy bien, ahí estamos viendo los aficionados. Estamos por comenzar la segunda parte de este partido. Mañana tenemos a Olimpia, Tejuticalpa, a las 4 de la tarde en el Nacional, en Tegucigalpa, y también mañana tendremos a Real de Minas, en Ciguatepeque, contra Maratón, para cerrar la jornada 15. Y la próxima semana vamos a ver a Motagua enfrentando al Sport Herediano en el estadio Eladio Rosabal Cordero en el partido de ida de la final de la Liga con Cacá. Y también se mantiene el empate entre España y Platense. También habría que analizar qué pasa después de la jornada de hoy y esperar, porque imaginémonos que el Olimpia gane su partido favorito para ganarlo, y se dé empates como el de Real España y el del mismo Motagua, y veremos cómo termina también Maratón. Podría incluso casi asegurar la vuelta, ¿no? Claro. Esa combinación de resultados podría ya dejar establecidas las cosas en lo que va a ser la siguiente ronda. Y el tema de la ventaja de reglamento, pensando ya en el guía. Todo lo podría cambiar, o el Motagua si gana, o el mismo Real España, o el mismo Maratón. Platense que está cerca, pero yo creo que es muy difícil lo de Platense ya, ¿no? Complicado. Pero vamos a ver qué pasa con Platense, porque está jugando sus cartas frente al Real España. Va a ingresar entonces Mallorquín en el Motagua. Bueno, ya habíamos comentado casualmente ese detalle. Sí, me parece que en el medio campo Motagua había perdido. No recuperaba la pelota y ahí le hicieron mucho daño. Vamos a ver quién sale. Me gustaba lo que comentaba Yanuario, de que este cambio puede ser interpretado como un cambio defensivo, por lo que entendemos que representa Mallorquín para Motagua. Pero, si hablas de recuperación de pelota, para que hombres como Kevin López por un costado, y Omar Elvir por el otro, puedan tener mayor generación de fútbol, te cambia la perspectiva. O para que Motagua tenga un mejor control de la pelota en la mitad del campo. No sé si es, me parece que puede ser, no sé si Walter Martínez es el que sale. Pero ya Motagua hace su modificación. Vamos a la segunda parte. Va a iniciar el segundo tiempo en el estadio de Choluteca, a vivirlo aquí a través de la señal de Televisentro. Ahí está Jorge Benguché y Melvin Matamoros. Saludos al gran Víctor Acosta, el hombre de los zapatos ahí en la Lima. Tiene su academia el hombre. Bueno, muy bien, excelente. Enhorabuena para el amigo Acosta. El árbitro Melvin Matamoros, esperando ahí a indicar el inicio del partido, la reanudación del juego más bien, después del 1-1 que nos dejó la primera parte. Pero listo para comenzar la segunda parte de este partido. Motagua se juega mucho, al igual que la UPN, para asegurar puntos y buscar mejores posiciones. A jugar, se ha dicho, se movió la pelota en la segunda parte en el estadio de Choluteca. El Motagua contra la UPN, balón que tiene Motagua con la perrita castellanos. La jugaba Mallorquín, ingresó en esta segunda parte, la manda ahora el burrito Albir. Viene el balón para Rubilio Castillo. Falta contra Rubilio. Tiro libre para Motagua. Comienza a ir banal el Motagua en la búsqueda de conseguir ese segundo gol que lo ponga a ganar. Ahí la maneja bien la mortigua y después... Ah, ahí está la falta de Godoy. Sí, una falta clara de Godoy. Comete la falta Godoy. Vamos a tiro libre a favor de Motagua. Colocando esas pelotas tenemos ya a Matías Galvaliz. Ahí con el punto de referencia para mandar esa pelota al área. Atento Mariano Pineda de un paso para tomar la decisión si sale o se queda. Importantísimo. Aquí va a llegar Matías Galvaliz. La manda Galvaliz. Pelota arriba. Cabezazo. El balón que lo va a rechazar la zona defensiva de Motagua. La tiene Lázaro Llanes. Ahí está el capitán de los lobos. Motagua que rechaza a través de Matías Galvaliz. Se equivocan aquí en el balón que estaban enviando. No está preciso Matías Galvaliz. Aquí va a llegar la UPN con Ben Guché. Llegó la marcación. El balón que va a salir. Tenemos saque de banda para la UPN. Ahí está el Turco Nazar. Es a favor de Motagua. El burrito Elbir viene para lanzamiento lateral. Ahí está indicando Matamoros. No, pero la pelota es para la UPN. Es para la UPN. Ahí está Matamoros. Bastante parcimonioso. Y se la dan a la UPN. Ahí está Elbir. No le gusta la decisión. En el saque de banda. Lanzamiento lateral a favor de la UPN. Lázaro Llanes que manda el balón. Aquí abastece la zona de ataque. La manda Ben Guché. La tiene Jorge Álvarez. El centro que manda. Cuidado. La pelota en el área. Rechaza la defensa de Motagua. La buscaba nuevamente. Quilmar Peña. Miren qué peligro que genera este tipo de jugadas para los lobos de la UPN. Saque de banda de Alib. Saca el fuerte olor hasta por dos horas con Alib extra fuerte. La pelota para Lázaro Llanes. Lázaro Llanes. Ahí la mandaban de Godoy. Viene a disputar esa pelota a la UPN. La va a ganar Godoy. Aquí está el jovencito Godoy. El apoyo que se genera. La tocaron ahora para Pinto. Viene ahora para Jorge Álvarez. Pide. Busca apoyo para Lázaro Llanes. Centro de Lázaro Llanes. Balón en el área. Cabezazo. Pica la pelota y le llega a Jonathan Ruggiero. Qué bien. Qué bien que arrancó este segundo tiempo el equipo de la UPN. tratando de generar peligro de someter a Motagua y de encontrar en sus hombres de ataque ese último remate. Y evidencia del mal arranque del segundo tiempo de Motagua es esta pérdida de la pelota de Kevin López. Marco Godoy. Es el jovencito que tiene la UPN en la cancha. Vamos a saque de banda para los lobos. Saben que el punto para ellos es beneficioso porque mantienen la ventaja con vida. Y Honduras Progreso que ayer empataron. Y se hicieron daño a ambos. Así que eso lo puede aprovechar la UPN para por lo menos empatar este partido. Si no es que lo gana. Al lanzamiento lateral viene Motagua con Marcelo Santos. La manda Marcelo Santos para Roberto Moreira. Viene Motagua a gran velocidad. Vamos a ver si la gana bien. La tiene Kevin López. Ahí está Kevin López. Se le fue la pelota de control. Y saque de banda para UPN. Viene el lanzamiento lateral de los lobos. El balón que lo dominaba José Pinto. Va a salir de esa pelota. Tenemos nuevo saque de banda para el equipo que hace de local. Una excelente entrada en el estadio Emilio Williams. Vamos al saque de banda para la UPN. Viene ya la UPN con el lanzamiento lateral. Aquí mandan esa pelota para jugarla con José Pinto. En la zona defensiva de Motagua llegaba el defensa Juan Pablo Montes. Nuevo lanzamiento lateral para la UPN. Este es Hermes Castillo que tuvo que ver después de la asistencia del gol. Qué buen centro. Buen centro para Gilbar Peña. Este es un jugador silencioso pero con un gran trabajo en la UPN. Viene el balón a la zona de medio campo. Vamos a ver en el manejo de la pelota. Tenemos aquí a Motagua con Matías Calvalis. La puede tocar Calvalis. La manda Calvalis. Ahora viene para Kevin López. No puede ante la marcación de Ronald Montoya. Lanzamiento lateral para Motagua. Va a buscar Motagua a hacer ese segundo gol. Hay un diálogo ahí entre Reiner y Mallorquin y el árbitro Melvin Matamoros. Lanzamiento lateral para Motagua. Viene para saque de banda Motagua. Aquí la va a mandar. La manda Maldonado. Pelota en el área. La busca la UPN. La van a ganar. Y aquí la ganó Marco Godoy. Recibe en el fondo Motagua con Juan Pablo Montes. Tiene todo el panorama controlado para poder salir con balón dominado. Juan Pablo Montes. Ante la marca ahora de Jorge Binguche. Pasó la pelota para jugarla con la perrita Castellanos. La perrita Castellanos que se va a introducir a territorio rival. Ahora el apoyo. La jugaron con el burrito Elvir. Matías Calvalis. Ahora viene esa pelota. Un cambio de frente de la perrita Castellanos. Viene para jugarla con Kevin López. Centro cerrado. Ganancia para el portero Mariano Pineda. Bien, el portero Pineda. Llegando al encuentro de esa pelota. Motagua no termina de encontrar una jugada clara en lo que lleva este segundo tiempo. Aturdido un poco por la manera en la que ha salido el equipo de la UPN en esta segunda parte. El resultado va 0 a 0 Real España contra Platense. Partido que se está desarrollando en San Pedro Sula 1 a 1. Honduras Progreso contra Vida. Mañana Real de Minas contra Maratón. Y Olimpia Juticalpa para cerrar esta jornada 15. Pelota en el área. Motagua busca el segundo. Balón que va a salir. Tenemos tiro de esquina para Motagua. Aquí la va a buscar Motagua en este lanzamiento de esquina. Móvil. Protege tu motor con lubricantes móvil. Y va a ser Kevin López el que va. No, llega Matías Calvalis. Vamos a ver las marcas, cómo se distribuyen. Ahí se integra al pelotón defensivo de la UPN, Ben Guché. Es de los más altos. Montoya está sobre Montes. Sobre Denil Maldonado está Kilmar Peña. Y sobre Moreira está Ben Guché. Le respira ahí el cuello. Ahí está, moviéndose. Se mueven. Ahora sí se mueven las marcas. Pelota que va a llegar al área. La va a ganar la UPN. Aquí va Motagua. La recuperación del balón que va a salir. Tenemos saque de banda. Motagua no logra desarrollar su juego. Saque de banda. Aliv saca el fuerte dolor hasta por 12 horas con Aliv extra fuerte. Tenemos lanzamiento lateral a favor... ...de la UPN. Viene esa pelota. Vamos a ver. La maneja bien en la zona defensiva que tenemos. Hermes Castillo que la mandaba. Juan Pablo Montes. Pelota que viene ahora para Roberto Moreira. La juega Moreira. Vamos a ver en ataque. Llega la barrida. Muy bien. Por parte de Hermes Castillo. No pudo alcanzar la pelota. Saque de banda. Jugador corre. Va. Viene. Pelea. Tiene una velocidad. Siempre disputan todos los balones. Hermes Castillo. Le va a todas. No da ninguna por perdida. Vamos a saque lateral a favor de Motagua. Que se aproxima a la portería de Mariano Pineda. Viene el saque de banda. Pelota en el área. Queda de rebote para la UPN. Motagua está buscando el partido. Viene que buscarlo. Viene Mallorquín en este disparo. Y a una mano viene el portero Mariano Pineda. Se queda con la pelota. Ahí está el movimiento de manos. No se inmuta. La gana bien Juan Pablo Montes. Montes para tocar con el burrito del VIR. Este es el Motagua en la elaboración de juego. Matías Galvaniz que juega y se apoya ahora con Juan Pablo Montes. Viene Rubirio Castillo. La pelota que va a salir. Saque lateral para Motagua. Rubirio Castillo en el saque lateral. La jugaron para Juan Pablo Montes. Juan Pablo Montes. Viene atrás esa pelota para Denis Maldonado. Cuando... Hay una advertencia ahí. Se le zafó la pelota a Rubirio. Ahí está la indicación. El señor Melvin Matamoros. Lanzamiento lateral para la UPN. Pelota que ya jugó Juan Pablo Montes. La tiene ahora Benguché. El disparo. Bueno, estuvo a punto de sorprendernos. Atrevido. Encontró salido a Jonathan Rubier. Atrevido. El jugador de la UPN. Que ya lo hemos visto a lo largo del partido. Intentar esos remates de larga distancia. Motagua que no encuentra claridad en esta segunda parte. Le está costando llegar a la portería de José Pineda. Ahí está la salida que hace Mariano Pineda. Motagua que logra rechazar esa pelota. Nuevamente la tiene la UPN. Balón manejado por Hermes Castillo. Va a llegar Ronald Montoya. La va a ganar Motagua. La gana bien Motagua. Viene para Kevin López. Se la va moviendo Reyneri Mayorquín. Ahí le tocó la pelota. Viene Mayorquín. Mayorquín que la va a centrar. Mayorquín ante la marcación de Hermes Castillo. Intenta superarlo. Centro. Disparo. Arriba. Ganancia. Llegó Rubilio con todo. Muy bien el portero Mariano Pineda. Se queda con la pelota. No pasa nada. Por fin llega con cierto peligro Motagua. La portería de José Pineda en este segundo tiempo. Se tardó 10 minutos en poder encontrar una jugada como esta. Cercana a la portería. Sin tanta claridad. Pero llegando ahí al marco de José Pineda. Al final se señaló una infracción. Vamos aquí con el portero Mariano Pineda. Para poner esa pelota en movimiento. De mantenerse este resultado. Sería la segunda vez que Motagua y la UPN empatan. Ha hecho su ingreso al partido Arnold Meléndez. Se va Ben Guché. Nextel Motagua. Nació ahí en las fuerzas básicas de Motagua. Arnold Meléndez ingresó por Ben Guché. Goleador en segunda y en reservas. Sí, en el Motagua tuvo sus momentos, pero no los aprovechó. Tuvo poco tiempo. Aquí está la pelota para Omar Elvir. Una modificación de Salomón Názar. Ahora tenemos en dupla a Kilmar Peña con Arnold Meléndez. Vamos a ver a Motagua. Rubilio Castillo cayó. Se cae Rubilio. Cayó solo. Estaremos transmitiendo el próximo jueves desde Heredia, Costa Rica. El partido de la final de Coca-Cola. Motagua Heredia. Y esa pelota que le manda Montes. Creo que reacciona tarde Rubilio. Si pica. Ahí se cae. Es una jugada fortuita. Ahí está entonces el movimiento que estaba haciendo cuando seguimos con el partido empatado en San Pedro Sula. Sin goles. Sin goles. No llegan los goles a San Pedro. Se lo te callaban dos. Uno y uno. Portero Mariano Pineda que aquí mandó la pelota. Vamos a ver a la UPN. Tiene balón atrás al portero Jonathan Ruger que se queda con el balón. Ya la manda Ruger. Pelota larga. La va a buscar en zona de ataque aquí Sonny Fernández. Ahí la manda ahora Hermes Castillo. Pelota que viene para Arnold Meléndez. La tiene Meléndez. Vamos a ver si la hace bien. Viene Meléndez. Sigue Meléndez. Le puede pegar. Le pegó de sur de arriba. Ahí se genera el espacio. Arnold Meléndez. La primera. Donde aparece el hombre que ingresó de cambio. Descarga nuestra app de asistencia atlántida. Y disfruta del mejor seguro de vehículos del mercado. 26 grados. Viento de 3 kilómetros por hora. Humedad de 88%. Y está mayormente nublado en la ciudad de Choluteca. Vamos a ver justamente el movimiento. Aquí va la UPN. Disparo. Cuidado con esta. Balón afuera. Y es. Tiro de esquina. Vamos a ver qué fue lo que marcaron cuando cae un jugador de la UPN. Falta. Algo está de Jorge Álvarez. Tiro libre para los lobos de la UPN que han... Están haciendo un mejor segundo tiempo. En comparación a lo que está mostrando Motagua. Han generado peligro. Se han apoderado más de la pelota. En función de lo que ha hecho el equipo de Diego Vázquez. Es que le está costando encontrarse en este segundo tiempo. Ahí está entonces. Tiro libre para la UPN que puede sorprender. Las indicaciones de Jonathan Royer. El partido está expuesto. Ahí está Hermes Castillo y también Jorge Álvarez. Cuidado con Jorge Álvarez. Tiene muy buena pegada. Muy buena técnica para ejecutar los tiros libres. Por eso Motagua coloca esta barrera. Ahí se coloca la barrera. Vamos al tiro libre. No lo hizo bien Jorge Álvarez. El balón va a salir. Así que tenemos saque de puerta para Motagua. No se ve que Motagua tampoco pueda hacer un segundo gol. Ahí está Lázaro Llanes. Falta mucho tiempo todavía para que cualquiera lo pueda resolver. Está para cualquiera. Más de 30 con el tiempo que pueden agregar. Yo creo que el partido todavía le queda a la misma UPN. Viene esa pelota a la zona de ataque. Donde la va a ganar el burrito Elbir. La juega el burrito. Ahora tenemos a Sonny Fernández. Para Ronald Montoya. Montoya la manda. Motagua la va a recuperar. En la defensa. Atrás de Santos. Para Jonathan Royer. Marcelo Santos intenta salir desde las últimas posiciones del balón que sale. A Motagua le está acostando con la pelota en esta segunda parte. Bastantes imprecisiones de Motagua. Al momento de querer ir banal jugadas. Poca claridad. A la hora de salir. Muchas imprecisiones. Mientras que por el otro lado un equipo de la UPN sin hacer cosas espectaculares está controlando el partido. Miren el saque lateral. Melota que maneja bien la UPN. Cinco deportivo. No se lo pierda mañana desde las 8 de la mañana bajo la conducción de Salvador Narrala. La tiene la UPN. Cuidado con Jorge Álvarez. Está metido en el aire. La va a tocar. Puede llegar el disparo. El disparo que viene. Choca la pelota. Tiro de esquina. Lo mencionaba hace poco la UPN. También va por ganar. Compretando. Ahí está Christopher Urmeneta. Tiro de esquina para la UPN. Lanzamiento de esquina móvil. Protege tu motor con lubricantes móvil. Vamos al tiro de esquina. Vemos a la defensa de Motagua tomando sus precauciones. Ahí están los suplentes en la UPN. Vamos al tiro de esquina. Balón que viene. La va a ganar. Aquí está con pelota dominada. Tenemos a UPN con Pinto. Pinto quiere centrar. Pelota que va para nuevo tiro de esquina. Tiro de esquina. Nuevo tiro de esquina móvil. Protege tu motor con lubricantes móvil. Amenazado. Motagua. Centro. Pelota que viene muy pasada. Y la va a ganar Sonny Fernández. Este que nació en el vida. Sonny Fernández. Tocó bien. Va a llegar centro. La zona defensiva de Motagua que logra interponerse. Vamos a ver a Reñari Mayorquín. Que intenta sorprender. Manda balón al espacio. Intentando aquí para Kevin López. Que va a la disputa. Comete falta Kevin López. Atropella ahí. Al futbolista Marco Godoy. Hay una indicación de un cambio. Sí. Va a ingresar Javier Estupiñán. A la cancha el colombiano Javier Estupiñán. Y se va el paraguayo Roberto Moreira. El hombre que marcó el gol con el que Motagua le ganó. Sí. Javier Estupiñán. Está marcando goles. Y a 10 no marca. Está costando marcar goles. Últimamente. Este es una... Para buscar a Estupiñán. Que siempre es un gol que te complica. Y también en el juego aéreo. Te ayuda mucho Javier Estupiñán. Vamos a ver. Si puede... Resolver el partido el Motagua. Vamos a tiro libre. Lanzamiento libre cuando ahí va Godoy. Así que se va Godoy. Se ha ido Godoy. Ingresó este Scalix. Rapidísimo. Marvin Scalix. Sí. Ok. Se fue de la cancha Marco Godoy. Entonces ingresó Marvin Scalix. El olanchano. Jugador que lo tiene cedido. Me comentaba el pastor Samuel García. Que le mandamos un saludo allá en Rutical. Porque ese jugador pertenece al Olancho FC. Y lo prestaron a la UPN. Es de las jugadoras que se formaron ahí en Olancho. Marvin Scalix. Balón que viene ahora de El Burrito Elbir. Motagua y la UPN siguen empatando. Señoras y señores. Uno a uno en Choluteca. La tiene Matías Galvaliz. Viene Matías Galvaliz. Marcación que le hace Jorge Álvarez. Ahí tiro libre para Motagua. Quedan un centro. En unas pelotas paradas. Motagua puede hacer el segundo. Sí. Teniendo ahí a Rubi López. Y a Javier Estudviñán. Es peligro inminente. Cualquier balón que puedan mandar jugadores como Kevin López. Y el mismo Omar Elbir. O Galvaliz. Que ahí está cerca de esa pelota. Ahí sí que entró Marvin Calix por Marco Godoy. El sub-20. Mandó el partido. Viro libre para Motagua. Amenazaba la meta de Mariano Pineda. Se coloca Galvaliz. Y también está ahora es Kevin López. Kevin López. Va a ser Kevin López. Ahí está Kevin López. Se prepara para mandar esa pelota. Vamos a ver si la hace bien. Kevin López. Mortero Mariano Pineda. Bastante la gente. Con mucho fervor ahí en Choluteca. Al saque viene o al tiro libre. Tenemos a Kevin López. La va a jugar Kevin López. Balón que va a llegar. Gol. De las Águilas. Gol. Del Motagua. Llega el segundo gol. La pelota va directa. Pega. Le va a pegar. Y Juan Pablo Montes. Le pone la rodilla en el tiro libre de Kevin López. Y hace sonar el pum, 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 pum. Motagua 2. UPN 1. Lo advertíamos del peligro que significaban estas jugadas a balón detenido. Kevin López. Kevin López. Qué manera de mandar esa pelota. Nadie logra cortar la trayectoria del balón. Se va hasta el fondo. Y Juan Pablo Montes estaba ahí para rubricar y decir, señores, Motagua le gana a la UPN. 2 a 1. Un gol de Juan Pablo Montes. Motagua se pone en ventaja. No era fácil la jugada porque parece que intenta primero es Rubio Castillo. No logra conectar, pero se lleva las marcas. Y después el balón reclamaban los jugadores de la UPN. Pero Juan Pablo llega justo y lo mete el balón para poner el 2 goles por 1 para el Motagua. Un balón detenido que terminó siendo muy peligroso. Buen centro cerrado de Kevin López. Y el Motagua ya lo gana 2 por 1. La claridad que te puede dar una jugada a balón detenido en un partido complicado como este que se le ha presentado a Motagua ante la UPN. El equipo de Názar estaba haciendo mejor en el partido. Complicando al equipo de Diego Vázquez. Pero se encontraron con esa jugada a balón detenido. Y qué importante para tomar la ventaja en este duelo ante la UPN. Hay una falta que está que indicarlo. Tenemos tiro libre. En la historia, en los duelos UPN-Motagua, este resultado... Que le den vista al Renaco, que le den vista al Renaco para el dolor y atención. Este resultado ya se ha repetido una oportunidad. Así que Motagua lo gana 2 a 1. Nuevamente se pone a ganar Motagua. Gol de Juan Pablo Montes. Este es Calix, quien recibió la falta. El olanchano Marvin Calix. Lo va a buscar la UPN. Pierde el partido, disparo. Cómo se equivoca con esos disparos. Rebota en la barrera. La va a ganar en rebote. Ronald Montoya. Montoya en el centro. Pelota que va arriba. Esas son ganancias para Jonathan Ruger. No tiene problemas. El movimiento de manos para jugar esa pelota. Rápidamente juega Motagua en velocidad. Y sale con Kevin López. Se le aproxima Reinerio Mallorquin. Se abre camino. Sigue con balón dominado. Sigue Kevin López. Pelota que va a salir. La velocidad de López es un gol siempre interesante. Ahí supo manejar bien hasta terminar de conseguir el saque de manos en favor del equipo motagüense. Motagua está llegando a 28 puntos. Y si mantiene este resultado, se convertirá nuevamente en líder. Saque de banda Alib. Saque el fuerte dolor hasta por 12 horas con Alib. Está fuerte. Lanzamiento lateral para Motagua. Segundo gol de Juan Pablo Montes. El segundo que lo marca Montes. Defensa goleador. Pelota que viene. La busca Javier Estupiñán. Le mandaron para eso. Para buscar los balones arriba. Aquí está la salida rápidamente de la UPN. Bien el Motagua en el repliegue. La parte defensiva. La tiene. Ahí está Jorge Álvarez. Balón al espacio. Buscaban para Meléndez. Motagua también lo puede sentenciar. Viene para Javier Estupiñán. Toca Estupiñán. Manda la pelota ahora para Kevin López. Aquí la maneja y lo puede. Con la marcación de Lázaro Llanes. Bien Lázaro. A Lázaro es un gran defensor. Y muy rápido también. Fungifar. Prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar ultra elimina ultra rápidamente los hongos en la piel. Una sola aplicación al día. Te da ultra resultados en cinco días. Y tú. Prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar ultra. Ultra rápido o ultra eficaz. Contra resultados. Ha salido la pelota. Así que tenemos lanzamiento lateral cuando esté el asistente. Y la discusión. No, es que lo que pitan entonces es una falta. Le pitaron. Sí, marcó una falta y toma la pelota. Sí. El señor Matamoros dice que es una falta a favor de la UPN. Sí, es una falta. A los 24. Escuchamos a Yanuario. Atención, tiro libre. Para la UPN. Peligro en el área de Motagua. A venir el balón al área. Largo pelotazo. Está en función defensiva Javier Estupiñán. El cabezazo. Termina ganando Reynieri Mallorquin. Repasó la pelota. Lo va buscando de nuevo Estupiñán. Tocando a Sonny Fernández. El balón arriba. Mejor de Neil Maldonado con la pierna derecha. A buscarlo. El equipo. La UPN. Ya tocaron. Se quedaron reclamando los jugadores de Motagua. Calix. Le va a pegar fuerte a la pelota. Calix. Qué bombazo el que sacó Calix. Y mejor Juan Pablo Montes. Se quedaron parados los jugadores de Motagua reclamando una falta. De nuevo Calix. El centro. La pelota llega a manos del portero Jonathan Ruggier. Ahí la ganó. Me parece que fue Meléndez. Pelota que le manda. Vamos a ver la repetición. Tigo. Tigo me llega. Ahí está cómo le pega este jugador. Y cómo en dos tiempos. Bueno, la deja suelta ahí el portero. Dispado de Calix. Muy fuerte. Dispado de Calix. Sí. Ha entrado bien Marvin Calix al partido. Atención. Saque de fuerte en favor de Motagua. El guardameta Jonathan Ruggier. 70 minutos. Los cambios ha hecho Motagua. El ingreso de Mallorquin por Walter Martínez Petanco. Y también el de Javier Estupiñán por Roberto Moreira Aldana. Nuevo Bronco Pulmín D. Con su fórmula de máxima efectividad descongestionante. Que te ayuda a respirar mejor. Que alivia el malestar de garganta, tos y flemas. Nuevo Bronco Pulmín D. Efectivo desde la primera cucharadita. Rubilio. El cabezazo de atrás. Termina ganando bien Reiner y Mallorquin. Hay una infracción. Tres falta de Mallorquin. Hermes golpea a Mallorquin. Vamos a ver. Sí, le muestra a María. Cartón amarillo. Ahí está. No lo perdona. Muy claro está Melvin Matamoros. Va con la plancha. Es que lo golpea con la plancha. Pero no entendí por qué le pitó. Ah, entonces le pitó. Ah, le mostró a María ahora a Castellanos. Cartón amarillo. La paleta Castellanos. Sí. Tarjetas por reclamos, Orlando. Ahí va amonestado Castellanos. Castellanos. Segundo amonestado en Motagua. Después de Santos. Son 72. Por último jueves, Motagua visita a Lederiano en Costa Rica. Balón largo a la disputa. El cabezazo va a llegar. Jonathan Ruger sin problemas. El martes emprende el vuelo rumbo a suelo. Tico, el equipo azul profundo. Y Motagua va rumbo a Heredia para jugar el próximo jueves. Estaremos transmitiendo aquí a través de la pantalla de TSI. El partido Motagua contra Herediano. Final de la liga con Kakáv. Bueno, y se molestan los jugadores de Motagua porque la pelota, según Rubilio, no había salido. Este es Montes. Termina tocando la pelota. Saque de puerta porque lo tocó Meléndez. En lo que Montes lo despejaba, lo tocó Arnold Meléndez. Las indicaciones de Diego Vázquez para su guardameta. Jonathan Ruger. Previo a este partido, la UPN y el Motagua han jugado cinco encuentros. Un empate, cuatro triunfos de las Águilas. Tocoles ha marcado la UPN, tres con este. Tomando este que ha marcado hoy en el caso de Motagua. Siete. Afuera. Están expulsando a Diego Vázquez, me parece. Sí. O sea, algo está indicando ahí el señor Melvin Matamoros. Así que hay una indicación por lo que le vi. Seguramente porque estaba fuera del área técnica. Sí, sí. Por lo que vi lo está expulsando. Y le está indicando ahí que él estaba en lo correcto en el área técnica. El árbitro dice que no. Y vamos a ver. Le buscaba Javier Estupiñán. Ya se tiene que ir Diego Vázquez. Ahí lateral en favor del Motagua. Saque de banda Aliv. Saca el fuerte dolor hasta por doce horas con Aliv. No tiene Matías Galvalís. Mejor Rubillo. Ahora pelota para Marcelo Santos. Tocó Marcelo. Busca a Kevin López. El centro de Kevin López. La pelota pasada sin problemas por todo el área que defiende Mariano Pineda. Llega a presionar un poco Rubillo Castillo. La salida de Lázaro. Matías Galvalís. Buena pelota para Kevin López. Ahí saque de manos en favor del Motagua. Ahí lateral en favor del Motagua. Un abrazo grande al Eduardo Solano. El Guayo. Allá en New York. Que está como siempre pendiente. Denil Maldonado. Son tiros de esquina los de Denil. Sí. No, no. Hay un peligro que genera Denil Maldonado. Cuidado. Denil. Lo busca ahora. Reinier y Mallorquin. De cabeza. Terminó ganando Marcelo Santos. Ahora. El centro de Denil. Marcelo Santos. Por abajo. Pelota para Kevin López. Tiro de esquina. Ahí tiro de esquina. En favor del Motagua. Tiro de esquina móvil. Protege a tu motor con lubricantes móvil. Vuelve Motagua a acercarse a la portería de José Pineda. Y a generar peligro. Teniendo a Stupiñani. Rubilio Castillo. Es un peligro. Uh. Cada jugada de estas es un peligro tremendo. Alerta defensores y atacantes ante este cobro para el Motagua. Burbineta que está. Hoy cerca de Reinier y Mallorquin. Va a venir el cobro. El impulso. El tiro de esquina. El cabezazo. Pelota que buscaba López. Lo termina ganando Meléndez. A toda velocidad va Meléndez. Sigue Meléndez. Sigue Meléndez. Lo dejaron llegar. No le salió. Y atención con el remate. Uh. Tuvo que haberse entrado. Santos tampoco le salió. Lo fue dejando acercarse. Fíjese que se le desmarcaba muy bien Pinto. No lo vio. O no le quiso dar la pelota. Fíjese cómo se le va desmarcando Pinto. Repetición. Tigo. Tigo me llega. Ahí va. Ahí va. Si le toca la pelota Pinto. Es que está libre de marca Pinto. Totalmente libre. Se equivoca ahí Meléndez. Totalmente de acuerdo. Decisiones. Vio la oportunidad y se tuvo confianza. No lo vio. Pero estaba destapado Pinto. Y lo que decía Orlando. Por eso este equipo no le puede dar ventaja. Qué peligro. Cabezazo. Lo busca Meléndez. Termina ganando el Motagua. Con Reñeri Mallorquin. Falta. Parecía. Lo dejó continuar el árbitro. Este es Galvalis. Es una falta en contra de Matías Galvalis. Falta Vitaflenaco. Que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Y ya están también los boletos a la venta para el partido de regreso. El partido de la gran final de la CONCACAF. Así que en todos los puntos tengo, ¿no? Ahí lo pueden encontrar los boletos para ese partido de Motagua y Herediano. Eso puede ser un día histórico para la Motagua. Montes. Denil. Buena pelota de Matías Galvalis para Marcelo Santos. Allá va el centro. El cabezazo. Lo va buscando Reñeri Mallorquin. Termina ganando Reñeri Mallorquin. Pero con falta, dice el árbitro Melvin Matamoros. Complicado el asunto para la UPN. Quieren reaccionar la falta de Vitaflenaco. Que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión. Ahí estamos viendo la falta de Reñeri Mallorquin. Pero decimos que este equipo es muy combativo. Nunca se da por vencido y Motagua sigue expuesto. Hasta tanto no puede marcar un tercer gol. Que liquide el asunto. Taque de manos. Lo dejaron recibir a Matías Galvalis. Que siga, le dice, reclamo de los jugadores. Motagüense termina cortando Castellano. Saque de manos para la UPN. Ahí lateral. Movimiento lateral en favor de la UPN. Urmeneta. El cabezazo. Edenil Maldonado. Ahora Omar Elvir. Este es Elvir. Locó las pelotas pero no pudo. Omar Elvir. Bueno, 0 a 0 en San Pedro Sula. Saque de manos de nuevo. Lateral para la UPN. Sí, partidos apretados. No han habido todavía resultados así. Con buenas diferencias en esta jornada número 15. Pero hablábamos ayer en fútbol a fondo. La posibilidad de que se dieran muchos empates. Ya se registran dos. Bueno, uno se está jugando. Está empatando Platense con Real España. Falta mucho todavía. Y empató Honduras por eso. 1 a 1 contra el Fungifar Ultra. Prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar Ultra elimina ultra rápidamente los ojos en la piel. Una sola aplicación al día te da ultra resultados en cinco días. Y tú. Prefieres rápido o ultra rápido. Fungifar Ultra. Ultra rápido. Ultra eficaz. Ultra resultados. Castellano se equivocaba con Pablo Montes. Ahora sí lo van a buscar. En ofensiva a Javier Estupiñán. Pero no llegó. No llegó. ¡Lázaro! Ese es el... Señor Ninrod Medina. Álvarez. Jorge Álvarez. Largo pelotazo Juan Pablo. Ahora Castellanos. A presionarlo Javier Estupiñán. ¡Lázaro! Sí, Rubilio Castillo tiene que asistir. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es que se le mintió de esos... Sí, 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 sí. La cita de hule de la cancha. Que tiene las canchas, exactamente. En los ojos. En uno de sus ojos. Ahí está Melvin Matamoros. Ahí está Melvin Matamoros. Noche de gana mañana, 8 de la noche por Canal 5, El Líder. Tiene que salir Rubilio Castillo. No maten los ojos, Rubilio. Sí, es que lo que... Se te meten esas... Pelotitas te hule. Sí, sí, sí. Correcto, Carlos. Y por eso lo que hacen es... Agua para que Rubilio Castillo... Regrese al partido. Ya lo entregó el balón en el Motagua. Balón largo de Lázaro, el cabezazo. De atrás Meléndez. Tocando Álvarez. Montes. Sigue tocando. Ganó mejor Matías Galvaliz con la pierna derecha. Fernández. Ya está amonestado en el partido. Termina llegando Javier Estupiñán. Buena pelota. Todavía insiste Meléndez. Mejor Montes. Galvaliz. Le termina complicando en la salida Matías Galvaliz. Ahora mejor. El Motagua. Pide el ingreso Rubilio Castillo. Pelota para Javier Estupiñán. Ah, se le escapó la pelota. Qué complicado. Y ven velocidad. Y cuando trató de frenar ya no pudo. Con la pelota va a reingresar. Ahí están esperando que pueda. O sea, hay una modificación. Ahí está entonces el cambio que va a hacer. Se va Pinto. En la U-Pin. Benedict. Número 25. Así que rapidísimo Benedict. Si Motagua concreta este resultado sería su octavo triunfo del campeonato. La que lateral ya lo cobraron. Leonardo Benedict. Benedict, sí. En su gorro del vida. Si se concreta esta derrota para la UPN. Sería el sexto partido perdido. Para el equipo de Salomón Názar en este campeonato. Hermes Castillo. Lo mandan a correr. Llega Meléndez. Tiene la pelota. Va a encarar Meléndez. Pasó. Sigue. Pasando Hermes. El centro. Llega Montes. Y ahí saque de esquina. Reclamaba una falta ahí que me parece no existe. A priori. Matamoros estaba cerca. Y marca tiro de esquina. Móvil. Protege tu motor con lubricantes móvil. 84 minutos. Casi 85 minutos. Vamos a llegar a los 85. Tiro de esquina en favor de la UPN. Defendiendo todos. Está Rubilio. Estupiñán. Todos. Y en el área. Lázaro. Llanes. Todos. También los de la UPN. Ahí está el centro. El cabezazo fue de Rubilio. Cerca del primer palo. El rechazo de Rubilio. Y ahora mejor. Reiner y Mallorquin. Intentando salir bien Mallorquin. Porque termina consiguiendo saque de manos. Enorme resultado para Motagua. Está ligando el segundo triunfo en una semana. Recordemos que empató con Olimpia el clásico. Le ganó al vida. 1 a 0. Y ahora está ganándole a la UPN 2 a 1. La noche del gol. Después de 30 a 30. Los domingos por TSI. Reto penalero. Don Llanuario Paz. Relly Maradiaga. Ahí se la tengo. Bueno. Vamos a hacer el intento. Mañana vamos a ver ese gran reto entre Llanuario y Relly. Y pendientes el otro domingo. El otro domingo estaba Don Orlando Ponce con Rinaldo. Tanto que ha hablado el matador. No, no, no. Ahí lo quiero ver. No, no. A mí no me gusta alardear. A mí me gusta demostrar. Ganar. A Orlando le gusta ganar. Ya habló. Y dijo que no hablaba mucho. Pelota de Omar Elvir. Ahora toda velocidad Castellanos. Tocó. Bien para Galvaliz. Buen balón para Rubilio. Destapado. Se equivocó Rubilio. Era buena la intención porque venía corriendo a toda velocidad. Kevin López. La salida de Hermes Castillo. Con la marca está muy cerca Reynier y Mallorquín. Hermes. Lo va llevando Mallorquín. Termina ganando Jorge Álvarez. Haciendo circular bien en la pelota. Lázaro Llanes. 86 minutos. Qué espíritu el que tiene este equipo. Ya a minuto 86. Cómo están moviendo la pelota. Tratando de encontrar espacios para hacerle daño a Motagua. Que les está ganando por la mínima. Este es Sonny. Hermes. Va a lanzar Hermes. Mandó la pelota por arriba. El cabezazo fue de Denil. Lo bajó Estupiñán. O era Rubilio. Balón para Kevin López. Mallorquín. Bueno. Se fue a encerrar solo Reynier y Mallorquín. Buena pelota para Arnold Meléndez. Termina ganando mejor. Y va a salir el portero Jonathan Ruger. 87. Tiene que tener más la pelota Motagua para no sufrir en esos últimos minutos. Sonny. Upa. Falta. Pero bien Estupiñán porque trata de presionar el recorte. Lo deja mal parado a Estupiñán. Ahí comete la falta. Y va a ingresar Wilmer Crisanto. Para jugar los últimos minutos Wilmer Crisanto. y se va a ir Galvaliz. El puesto de Galvaliz lo va a utilizar, lo va a, se va a quedar con él Kevin López. Y Crisanto pasará por la derecha seguramente. El torneo de Crisanto no ha jugado los minutos que normalmente ha tenido con Motagua desde que llegó al ciclón. Sí, lo que pasa es que se lesionó también, recordemos, en Belice. Y el buen momento de Kevin López. Y Kevin López también tiene su buen momento. Llegaba Wilmer Crisanto. Tocando. Ahora mejor Omar Elbir. Viene a toda velocidad. Pelota para Rubilio. Le tiene que pasar Kevin López. El remate de Rubilio se apresura. Era para oxigenarse un poco porque venía Kevin López. La UPN va a mandar la pelota. A campo. Motagüense, el cabezazo. Lo sigue buscando. La UPN. Benedit. El centro de Benedit sale mejor. El portero Jonathan Rubier. Incómodo. Bueno lo de Benedit. Recortó bien y terminó mandando el centro. El despeje para que lo busque Javier Estupiñán. Fuera Rubilio. A presionarlo llega. Hay tiro de esquina. Habrá tiro de esquina. Muy bien Rubilio. Fantástico lo de Rubilio. Se molesta Urmeneta pero lo presionó. Y le muestra tarjeta amarilla. Tiro de esquina móvil. Protege tu motor con lubricantes móvil. Cartón amarillo. Se está acabando el partido en Choluteca. Y el Motagua está ganando dos goles a uno. Está notando Melvin Matamoros. Otro de los amonestados en el partido. En corto parece que lo van a hacer con Wilmer Crisanto. Vamos a ver qué consigue Wilmer Crisanto. Miró de esquina. De nuevo bien Wilmer Crisanto. Perfecto lo que hizo Wilmer Crisanto. Eso le están diciendo. Hay tres jugadores. Hermes. Vamos a ver. Lo cobró. López. El cabezazo. La pelota que busca Rubilio. Hay una falta. Salida rápida. Volvió a ganar la pelota. El Motagua. A López. Dejó la pelota para Crisanto. A manos del portero. Se lo perdió Motagua. Lo podría haber liquidado el partido. Sí, ahí tenía a Javier Estupiñán. Creo que le pasó lo mismo que a Arnold Meléndez. Se le va desmarcando bien a Estupiñán. Me parece. No le dio la pelota a Wilmer Crisanto. Atención. Ya estamos en el primer minuto de descuento. Lo cumplimos casi ya el primer minuto. Está cumplido. No vimos cuánto dio. Seguramente tres o cuatro minutos. Dos minutos dieron. Me parece. No, no creo. Creo que más. Saque de manos. Lo cobró Lázaro. Se frena la marca de Javier Estupiñán. Benedict. Atención. El centro de Benedict. El cabezazo. A toda velocidad sale Kevin López. Y atrás. Sonny Fernández. Está ganando Motagua. Dos por uno. Posibilidad para Álvarez. El centro. Atención. Y no sé si estaba adelantado. Eso es lo que los jugadores de Motagua reclaman. Estaba adelantado. Sí, parece que estaba adelantado. Pero no marcaron fuera de juego. No marcaron. No. Y aquí se perdió Ronald Montoya. El gol del empate. Se va clavado. Qué cosa, eh. Minuto que estamos jugando y la jugada que tiene la UPN. Cuidado con esto. Atención. Reiner y Mallorquin le va a pegar. Cruzado. Se lo acaba de perder solito. Solito. Reiner y Mallorquin. Bueno, perdón a Montoya. Perdón a Mallorquin. Ambos equipos han perdido en el cierre del partido la oportunidad de marcar. Para la UPN hubiese sido el empate. Para Motagua hubiese sido la amplitud. Tocaron bien para Wilmer Grisanto. Va Javier Estupiñán. Estupiñán. ¡Gol! 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 ¡Gol del Motagua! El colombiano Javier Estupiñán. En el tiempo de descuento. Tres puntos y a cobrar. Motagua tres. UPN uno. Así lo celebra el ciclón Javier Estupiñán que ingresó de cambio. Recibe la pelota y con una frialdad tremenda define por bajo. Y encuentra el tercer gol para el Motagua. Mira la limpieza con la que se produce la acción. Kevin López con el pase. Después Grisanto. Y Estupiñán sin que le temblara el pulso. Define por bajo para darle la amplitud en el marcador a Motagua que así celebra. Y se queda con esta victoria ante la UPN. ¡Qué gran definición la de Javier Estupiñán! Espera ahí al portero que se intenta. Se le coloca el portero Pineda pero el disparo por abajo de Javier Estupiñán para sentenciar el partido. Y darle a Motagua un triunfo contundente de tres goles a uno. Así que el Motagua es puntero solitario del campeonato y supera a la Olimpia por un punto. Hay cosas que no son tan fáciles de romperlas, Orlando. Hay cosas que duran 80, 90 años y lo de la UPN con Motagua por lo menos hoy no es. Este sería el resultado más abultado en favor de Motagua ante la UPN. Fíjense cómo son las cosas porque hacía 30 segundos que Ronald Montoya se convirtió el 2 a 2. Pero clarísimo. No, no, no. ¿Te perdonas? No te perdona. Venía para encontrar el empate. Pero perdonó. Primera vez que Motagua le marca tres goles a la UPN en un partido. Había ganado 2 a 0, había ganado 2 a 1, habían empatado 1 a 1. Había ganado Motagua 1 a 0 y esta vez está imponiéndose 3 a 1. A presionarlo el de la asistencia. Wilmer Crisanto Zongo. Y con esto. Uno de los jugadores que entraron de cambio. Creo que es esta es la jugada, creo. Esta es la jugada. Vamos a ver. No, no, estaba adelantado. No. No estaba adelantado. Mire cómo la controla. Ahí la amortigua y mire lo que se va a perder. Fíjense que incluso él la pone a su modo. Y después cae. Se cae. Pero lo podría haber definido. Y con esto finalizó el partido. Ganó Motagua. 3 por 1. Al equipo de la UPN. 3 puntos más. Para estar en la parte más alta de la tabla de posiciones. Vamos entonces a esperarnos. Y a esperar indicaciones con la producción Juanjo y los compañeros. Para ver si vamos a corte comercial. Y luego regresar. Vamos a mensaje. Ya regresamos. Picosas Seguros cuenta con el seguro médico más completo que te brinda su servicio de atención 24-7 solo con llamar. Picosas Seguros. Número 1 en Honduras. Número 1 en Honduras. Conducir en carretera te expone a un mayor riesgo. Todos los pasajeros deben utilizar su cinturón de seguridad. Recuerda que la velocidad máxima promedio para conducir en carretera es de 80 kilómetros por hora. Respétala. Nunca debes rebasar en curvas. Asegúrate de portar siempre tus documentos vigentes. Evita cualquier distracción mientras conduces. No olvides tener siempre a mano el número de tu servicio de asistencia vial para usar ante una posible emergencia. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántica. Don Chepe, me quedé sin WhatsApp y no le contesté a Susy. Hoy sí se va a enojar conmigo. Llévate la super recarga a Tigo. Un WhatsApp, chat y el invitado. No hombre, entonces deme uno para contentarla. Y yo, Don Chepe, tengo que llamar a todo mundo y hoy no es mi día de promo. Compra la super recarga a Tigo. Es como tener promo todos los días. Todos los días, todo incluido. En la mejor red 4G LTE, desde 25 lempiras. Tigo, me llega. Vendré por ti cuando menos lo esperes. No te conviene mentirme. Emita la alerta. Radio de 60 kilómetros y llamen al servicio de Alguaciles Nacional. Motel Bates, final de la quinta temporada. Mañana a las 9 de la noche por Telecadena. Todo perdido, yo perdí todo. En alerta permanente. Todo el agua con la presencia de izquierda. Ya no queremos estar en su zona. Está incomunicado. Es aterrante completamente. Con agua como un dragón. Y ahora ustedes se han aventurado aquí. Las incidencias. Se montaron toda la pibicaita. Honduras está en nuestras manos. Es una emergencia humanitaria. Río Choluteca. Veníamos levantándolos a las 5 de la mañana y nosotros ya estábamos metidos en nada. Para llevarle todos los detalles. La caída. Lo que estamos viendo. Hay alimentos, hay frazadas, hay... Seriedad. Veracidad. Responsabilidad. Nuestro compromiso es informar siempre. El Motagua ha ganado 3 goles a 1 y vuelve a recuperar el liderato en el torneo de la Liga Nacional. Motagua supo llevar los tiempos. Logró ser efectivo. Golpear cuando tenía que golpear. Ante un equipo de la UPN que tuvo también sus momentos para poder conseguir algo mejor. No las aprovecha. Y el Motagua lo supera claramente 3 a 1. Sí, creo que la diferencia es la marca en la capacidad de frente a portería. Esa efectividad que tiene esa efectividad que tiene Motagua versus lo que no pudo hacer realidad la UPN que en el segundo tiempo a mi gusto tuvo un buen inicio. Generó oportunidades pero no tuvo ese último toque que sí lo tuvo Motagua. Que termina imponiéndose 3 a 1 y con un resultado que da la sensación de que fue cómodo para Motagua. Pero la realidad no fue así. No, no fue un partido fácil. No, no fue un partido fácil. No, no fue un partido muy complicado. No, no fue un partido bien disputado. Creo que Motagua en el primer tiempo cerró mejor. Después en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en el arranque, fue un partido trabado. No estuvo sencillo. La UPN intentó a su manera. Y cuando cae el gol, cambia un poco porque se pierde, se apaga un poco la UPN. El segundo gol de Motagua. Motagua logra manejar como un equipo de experiencia, manejar bien. Y en los últimos minutos, sin pasar mayores problemas, lo termina definiendo con el gol de Javier Estupiño. Presentamos las mejores jugadas del partido que ha ganado Motagua 3 goles a 1 en la cancha del sur. Aquí está la presentación. Las mejores jugadas son presentadas por Claro. Repasemos la película. El Motagua en la cancha sintética del Emilio Williams. Le trae buenos dividendos. Le da moral a Motagua. Porque gana de cara a su compromiso en la liga con Kaká. Saque de banda de Emilio Maldonado. Qué balón el que pone. Y esta pelota la mandó al área. Parecía que la colocó con la mano ahí en el área. Rubilio. De cabeza. Rubilio Castillo arriba. Qué cerca a Motagua en esa acción. Y aquí este disparo distante. El atrevimiento de parte de Godoy. Miren, de pecho. Y después el disparo que pasa cerca de la portería donde estaba Rullar. Y aquí está el gol. El primero del partido. Qué pelota para Santos. Santos, la conexión. Y ese tímido control de pelota por parte de José Pineda para dejarle el balón servido a Rubilio que llega y anota el 1-0. Hay que decir que este jugador Moreira no marca, pero es un jugador que cuando aparece en el juego aéreo es muy, pero muy peligroso. En este gol, aunque es de Rubilio, hay que darle un porcentaje a Moreira. O sea, Moreira tiene gran valor toda la jugada. Mira, lo de López, el buen centro de Santos. Y el cabezazo es, lo obliga a Pineda a no tener nada más que meter la mano. Y llega el gol motagüense. Y si aquí pudo, comparto con Carlos, creo que esta era una gran oportunidad de Niel Maldonado. Mira cómo termina ganando, Niel, para poder anotar el segundo. Y viene el gol del empate de la UPN. Centro de Hermes Castillo. Se zambulle el atacante Quilmar Peña. La coloca muy bien. Es un buen gesto para poder recibir. Sony se apoya, figura de apoyo para Hermes Castillo. Y después, como palomita, el jugador Quilmar Peña derrota la meta de Ruggier, que hace imposible su estirada. Y seguía lo suyo el equipo de Salomón Názar. Este disparo que controlaba al fondo Jonathan Ruggier en el disparo de Álvarez. Era el que tenía la pelota y sacaba este riflazo. Después, Motagua tendría esta oportunidad. Galvaliz y el balón al centro, José Pineda, el que se quedaba con la pelota sin mayores problemas. Era Kevin López el que sacaba el remate. Ahí vemos cómo le pega Kevin, cómo Mariano Pineda se quedaba con la pelota. Aquí Motagua la recupera. Falla enorme de esta defensa. En defensa estaba Benguché. Miren lo que va a hacer Benguché. Es el que no puede despejar el balón. Pasaba cerca. Vamos al segundo tiempo. En el que Motagua va a liquidar el asunto. Y va a imponerse. Toca Álvarez. Centro de las a lo llanes. Cabezazo flojo para las manos de Ruggier. Aunque arrancó mejor la UPN, Motagua poco a poco fue apoderándose del partido hasta llegar a este tiro libre. La pelota limpia. Nadie corta la dirección del balón. Y Juan Pablo Montes, que estaba ahí, pegadito al poste, llega y marca el segundo gol para Motagua. Quedan reclamando los jugadores de la UPN, no sé qué. Tiro libre de Kevin López. La pelota va a picar ese pique. Pea en el travesaño. Ahí estaba Juan Pablo Montes. Sí, ¿saben lo que pasa? Que el movimiento de Rubio es el que deja sin posibilidades. Ya parece que lo va a tocar. Entonces Pineda queda en el suelo. Exactamente. Pero muy bien Calix y mejor lo de Jonathan Rubiano. Un remate que no era fácil, tiene mérito Calix porque lo saca fuerte y abajo. Había entrado de cambio Calix. Aquí le roba bien la UPR. Es una jugada de contra. Van dos contra dos. Va la persecución. Y aquí está esto. Fíjese que es clave en un delantero. Este tipo de jugadas, si yo soy técnico, le digo, hey Arnold Meléndez, tenés que fijarte en tu compañero. Va solo a su compañero Montagua. Claro, el acompañamiento. A ver dónde están tus compañeros. Esta fue una buena acción de Montagua. El disparo de Crisanto y al fondo José Pineda que se quedaba con la pelota. Y cuando el partido estaba dos a uno, parecía que llegaba el empate. Ahí Montoya se enreda. El contacto con el burrito Mar Elvir no termina de sacar el remate. Y el partido se mantenía con la ventaja por la mínima para Montagua. Y después se daba esta jugada limpia, plena, para que Javier Estupiñán encontrara el 3 a 1 enrachado. El colombiano, después de haberle marcado a Olvida, ahora le marca a la UPR. La última etapa del campeonato para Estupiñán ha sido extraordinaria. Extraordinaria. Sí, ha hecho muy buenos partidos en la CONCACAF. En el campeonato hondureño está anotando. Gran jugada de Wilmer Crisanto con Estupiñán. Las mejores jugadas fueron presentadas por... Tenemos a Juan Pablo Montes, ¿sí? ¿Lo podemos escuchar a Juan Pablo Montes? Sí, la verdad que es un partido muy difícil, como lo dije en la entrevista anterior. Es un equipo que las corre todas, que no deja ninguna por perdida. Y bueno, gracias a Dios se logró el triunfo. Y bueno, ahora pensar y meternos de yendo en el otro torneo. ¿Es tan difícil llevar gente marcada, Juan Pablo, ante esta UPN? Sí, la verdad que para nosotros necesitábamos ganar. Es muy importante para nosotros que haber sumado de tres. Y eso nos sigue manteniendo en los primeros lugares. ¿Qué te escribes este Jato? ¿No te escribes esta jugada de gol? Sí, es un tiro libre de Kevin López. No sé si la pega en la mano el portero, la rechaza. No sé, peguen el poste y me queda el rebote a mí y me peguen en la pierna. ¿Peleando en el primer lugar? Sí, esa es la idea, la mentalidad de cada uno, de seguir trabajando en cada partido. Sabemos de que esto no es nada fácil. Tenemos que seguir luchando para poder estar en los primeros lugares. ¿Cómo será este de Castex Pesco para ese partido internacional día jueves allá en Costa Rica o Juan Pablo? No, la verdad que nos va a servir de mucho. Sabemos que Heredia es una cancha sintética. Y la verdad que el juego de hoy nos sirve, nos da de gran ayuda. Juan Pablo Montes, siguiente delante. Juan Pablo Montes, zaguero central que marcó el segundo gol de Motagua. Vamos a ver si tenemos también a Rubilio Castillo. ¿Qué dice el delantero de Motagua? Si lo tenemos a Rubilio Castillo. No, sí, gracias a Dios logramos obtener los tres puntos que queríamos. Muy importante para nosotros, para seguir con las aspiraciones que tenemos en los primeros lugares. Muy agradecido con Dios, primeramente, por permitirme anotar otro gol y ayudar al equipo. Y bueno, no, simplemente se me metió un insecto al ojo y sentía un poquito de ardor. Pero ya fue pasando el ardor y bueno, gracias a Dios pude reincorporarme. ¿Te preocupaste de que podría haber sido grave la lesión? No, 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 para nada. Simplemente sabía que me había ingresado el insecto y traté de que me lo sacaran nada más. Y bueno, gracias a Dios pudieron sacarlo y seguir en el partido. Y yo creo que hoy era importante sacar los tres puntos. ¿Vinieron a proponer independientemente de los próximos partidos que tienen a nivel internacional? Obviamente, nosotros tratamos de ser un solo equipo, proponer en todas las canchas que vamos. Y bueno, creo que el resultado para nosotros es justo y bueno, creo que UPN hizo un gran trabajo. Nos complicó el primer tiempo y bueno, ahora a pensar en lo que va a ser en esta final de la CONCACAF. ¿Qué tan difícil está UPN y satisface saber de que van a amanecer sobre todo en la primera posición? Sí, UPN es un equipo de mucho respeto, muchos jugadores que tienen gran entrega y bueno, por ende, creo que el partido se fue llevando porque nosotros supimos aprovechar las situaciones de gol que nos quedaron. y obviamente ya el tercer gol lo anotamos porque ellos ya están tirados al ataque y obviamente van a quedar espacio. Entonces, para nosotros, la otra pregunta, para nosotros es grato saber de que todo el sacrificio de cada uno de nosotros se ve reflejado en la tabla y ahora pues nosotros nos vamos a aflojar sabiendo de que dependemos de nosotros mismos. ¿Esa hinchada está en fábrica sobre todo motivada? ¿Qué valor tiene también? No, un valor muy especial. Creo que para mí el agradecimiento siempre hacia la afición y bueno, se merece un 10. Ahora pues a tratar de nosotros de focalizarnos en lo que va a ser esta final de CONCACAF. Rubilio Castillo, el delantero de Motagua. Les informo que en San Pedro Sula, minuto 78 y sigue 0 a 0 el Real España contra el Platense. Así que parece que se le está atragantando el equipo de Carlos Martínez al Real España y parece que hay un penal en este momento, lo dice Juanjo. Los compañeros. Bueno, ahí puede colocar la imagen, él incluso. Sí, sí, sí. Coloque la imagen, Juanjo, coloque la imagen ahí, ponga la imagen y bueno, vamos a ver qué fue lo que marcaron porque estamos justamente con señal compartida. Señal en vivo. Señal en vivo, ahí está en el recuadro el Real España y una indicación que hizo el árbitro es Raúl Castro. Hay jugador tendido ahí. Por lo que vemos, vamos a ver, sí, marcaron penal. Marcaron una falta penal de Luis Castro contra el Chilo López. Sí, una carga, por lo que veo yo, es una carga antirreglamentaria. Así que, justamente, ¿en qué momento han marcado este penal a favor del Real España? Vamos a dejar ahí en el recuadro para que, bueno, a ver si podemos ver ahí nada más y compartir con ustedes la imagen porque es un penal a favor del Real España que lo va a ejecutar en la portería que defiende Rafa Zúñiga. Joe Benavides. Joe Benavides, que se coloca así de esa manera siempre, hace como una diagonal para colocarse en dirección un poco para distraer al portero. Así que, para el reto penalero, para ver, esta es una forma de colocarse. Y ahí va Joe Benavides que lo convierte, así que se pone a ganar el Real España 1 a 0 en el partido. Imagen que les estamos compartiendo a ustedes en España. Le ha costado abrir este encuentro y ya lo gana 1 a 0. Ahí está el aplauso del Tato García para Joe Benavides, que engaña al portero. Zúñiga se va a su derecha, el balón al centro, ligeramente inclinado a la derecha el remate. Y así celebra la gente del Real España. Regresamos acá, Juanjo, ya vimos el penal. Creo que ya es suficiente para que regresemos acá y sigamos con el tema del post del partido que Motagua le ha ganado 3 a 1 a la UPN. El Motagua llega a 28 puntos, liga su segunda victoria. Líder, nuevamente. Motagua ha vuelto a encontrar el camino. Y tenemos ya la palabra de Diego Vázquez, el técnico de Motagua. ¿Qué tal de estos 90 minutos donde se llevan los 3 puntos, sobre todo en la estable posición del campeonato? Bien, creo que muy merecido. Un primer tiempo donde sí nos costó un poquito manejar la pelota, no nos adaptábamos a la cancha y en el primer tiempo sí nos costó tener amplitud, profundidad. Pero bueno, a partir de que cambiamos el sistema en el segundo tiempo, creo que mejoramos bastante y terminamos dándole un triunfo, creo que de manera muy justa. Manejando la pelota e incluso teniendo situaciones de gol y sufriendo muy poco en nuestro marco. ¿Fue importante entonces las indicaciones en ese primer tiempo, sobre todo los poderes para iniciar la jugada? Sí, cambiamos el sistema, mejoramos un poquito más con la pelota y también obviamente que nos adaptamos mejor al terreno del juego. ¿Qué le molestó de esa expulsión? ¿Qué pasó en esa jugada? No, nada, no sé. Me expulsó porque me salí del área técnica, creo, porque no le dije nada. Espero que aplique el mismo criterio para todos, pero solo me salí del área técnica. Sí me había advertido una vez que no me podía salir, pero obviamente con el calor del partido espero que aplique el mismo criterio para todos, que el que se salga del área técnica, que lo expulse. Pues fue lo único que hice. ¿Se sentía presionado en esa área técnica o con el árbitro que le estaba diciendo? Pero es normal que te salgas sin querer, o sea, no podés estar mirando para abajo. Pues me salí un paso y me expulsó, pero bueno. Espero que aplique el mismo criterio. Después hice un buen trabajo en la cancha. ¿Sorprendió en ese segundo instituto de FNC de que iba a tener equipo alternativo sabiendo que tienen partido de final en Costa Rica llevo? Sí, ya el partido pasado con el Vida variamos varios jugadores, hoy jugaron otros. Y bueno, así de a poco hay que estar atentos para tomar buenas decisiones con toda la seguidilla de partidos. Pero bueno, creo que hoy volvimos a quedar ahí arriba primero y vamos a seguir peleando hasta el final. ¿Esto son 28 puntos hasta el manuto caliente que llegó? No, son muy importantes. 28 puntos con goles positivos a favor. Recibimos muy pocos goles. Entonces, en términos generales, hasta ahora ha sido muy positivo. Llega a la mejor parte del torneo y es cuando tenemos que estar más finos. Recupera también, sí. Esperemos seguir ahí en los lugares de arriba peleando. Muy amable, Diego. Bueno. Es el director técnico. Fue expulsado Diego Vázquez, ahí se queja. El tema es cierto. Cuando se va a ser riguroso hay que hacerlo siempre. Y si estás en el área técnica, y puede ser, porque yo he visto que varios técnicos a veces... Te salí siempre. Te salí, ¿no? Estás muy emocionado. Sí, yo sé que no está permitido. Yo le digo, si esa ley se aplica en todos los partidos, de todos los partidos saldrían expulsados. Sí, me parece una... No, usted, si sale del área técnica, lo pueden expulsar. Sí. Eso es legal. De acuerdo, pero se aplica eso en todos los partidos. No, a eso se refería Diego Vázquez. El tema de... Me parece un poco, pero le restamos importancia porque creo que el partido tuvo cosas interesantes. De los dos equipos, una buena cantidad de goles, cuatro goles. Un buen ritmo. Un buen ritmo, tres puntos para Motagua, que lo difícil, yo Orlando y Carlos quisiera destacar, no es solo un triunfo. Es que Motagua está en dos torneos peleando arriba, que no es fácil, no es nada fácil. Por ejemplo, el herediano, en su liga, no pasa un gran momento, porque no es fácil estar en dos torneos. Motagua, ya está en la final y en este torneo, en el local, también está peleando arriba. Creo que ese es el gran mérito de esta temporada de Diego Vázquez. Sumémosle además el atrevimiento de usar tu equipo estelar, estando tan cerca de un partido tan importante. Pero también tenés que llegar con ritmo. No, 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 ese es el tema. Vamos a escuchar ahora a Salomón Názar, el técnico de Los Lobos. Las conclusiones de este partido, ¿qué dejó de hacer Los Lobos para sacar un mejor resultado en este partido ante Motagua? Bueno, mire, yo creo que el equipo es un buen partido. Nos cuesta anotar y nos hacen unos goles un tanto infantiles. Pero bueno, Juan mostró un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene un buen presupuesto, que se prepara mucho para eso. Y nos cuesta siempre jugar con los equipos grandes, no hay duda. ¿No puede trabajar en zona defensiva porque se miraron muchas palestias, doctor? No, tenemos que trabajar en todas las líneas, ¿verdad? Para mejorar y enfrentar el partido y contra Juticalte el próximo domingo. ¿Qué buscaba con el ingreso de Arnold Meléndez con la salida también ahí de Bengo Chey? Bueno, tener un poco más el balón.